Bueno, empezamos hoy la tercera sesión general del Laboratorio del Procomún. Hoy con cuatro presentaciones, tres proyectos del Laboratorio del Procomún y luego también nos va a presentar Jordi Claramonte lo que está sucediendo allí en Tabacalera y después, si nos da tiempo, bueno, si nos da tiempo, no, luego después a las nueve vamos a ir para allá a ver las presentaciones. Entonces, la primera presentación de hoy es el proyecto Ecología y Procomún que ya se ha puesto en marcha en Brasil y Juan Freire ha venido ya a contarnos cómo ha sido la experiencia o cómo ha arrancado, porque creo que todo eso continúa. Después hemos cambiado el programa a hablar Jordi sobre Tabacalera. Luego, el proyecto GIFINET también ha, bueno, se han celebrado algunos talleres, sigue en marcha, vamos a ver cómo continúa y producciones, Jeyron y Rubén nos van a contar cuál es la propuesta, la metodología de trabajo para, bueno, para arrancar la colaboración en el contexto del laboratorio. Así que, sin más, le cedo la palabra a Juan. Es que tiene que grabar. Vale. Bueno, hola a todos. Bueno, yo me he tocado el primero, os voy a contar lo que hemos hecho del proyecto. Bueno, ahora ya no sé qué ha pasado. Vale. Y, recordad, este era un proyecto, Ecología y Procomún, que era un proyecto que partía de otro proyecto que iba a realizar una serie de talleres en Brasil y en España, en Galicia y en una localidad de Bahía. Y entonces, a principios de abril empezamos el trabajo, como os habíamos contado en febrero, en una comunidad brasileña. Y lo que os vengo a contar ahora es un poco lo que fue el desarrollo, es el material en bruto que estamos ahora trabajando, publicando, editando, en parte nosotros, en parte los chavales que trabajaron con nosotros. Y entonces, lo que os vengo a contar es un poco… va a ser un poco desordenado, pero quería un poco mostraros lo que hicimos y unas primeras valoraciones, lo que hemos aprendido, los fallos que hemos tenido, las cosas que han salido bien. Perdonad, hay una mezcla de español y portugués, porque reciclé material que utilizamos allí y todas estas cuestiones. Pero bueno, creo que se entiende. Básicamente son fotografías y algunos otros materiales. Quería empezar contándoos algo que me parece interesante. De hecho, cambié esto porque el fin de semana pasado se celebró en otro sitio de Bahía un taller de un grupo que se llama Submidealogías, del que se habló Carla, que es la otra persona de este proyecto. Presentó en inclusiva ese proyecto, creo que en julio del año pasado. Y resulta que realizaron un nuevo taller, un nuevo evento, y lo realizaron en una zona, en una comunidad de indios. No, de los indios Patashó, creo que son, que son este hombre que aparece aquí a la izquierda. Y es muy interesante, es un evento, es un taller en el que mezclan medios, o sea, medios de comunicación y tecnología, y normalmente lo hacen en un lugar y trabajan con la gente. En este caso trabajaron con esto. Y os lo traigo aquí porque hicieron una presentación, y perdonad la calidad del vídeo, porque es, o sea, lo hicieron en streaming y, lo hicieron en streaming, no sé, no se va, no, bueno, da igual. Hicieron una, os lo cuento yo, os muestro solo una, entonces dejadme, para ir más rápido. Este hombre que veis aquí, Carla hizo una presentación de lo que habíamos hecho y se generó una discusión. El vídeo está en internet, es una hora y pico de debate, fue muy interesante, con gente de la comunidad. Y lo más interesante es este hombre que aparece aquí, que es un líder local, que estuvo callado toda la hora, y al final de la hora habló, y esa era la intervención, y os la traduzco y os la explico. Básicamente lo que dice es que para él siempre ha sentido que la tecnología era un enemigo, o sea, algo que le ha complicado las cosas. O sea, él, para sus relaciones, sobre todo sus relaciones con el poder, con el gobierno, siempre tuvo unos mecanismos que más o menos controlaba. Cuando llegó la tecnología, la tecnología le complicó la vida, ¿no? Y, por lo tanto, tenía una visión muy negativa de la tecnología. Y escuchando esto, decía, es la primera vez en mi vida que veo que la tecnología puede ser mi aliado, o sea, que la puedo usar yo para empoderarme y para desarrollar cosas, que es algo que viene contra mí. Y me pareció una idea interesante, ¿no? Y, sobre todo, que la haga alguien de otra comunidad distinta a la que nosotros estuvimos trabajando. Bueno, como os decía, estas son más o menos unas imágenes de posición. Esa playa que veis ahí es el sitio donde trabajamos. Es un sitio en el que viven unas 600, 700 personas. Os voy a mostrar. Hay un pequeño problema y también creo que es interesante. Bueno, si nos... Esto es Google Earth. Si nos acercamos a... En Brasil, si nos vamos acercando... Me gustaría acercarme. Ahí está. Bueno, no sé si... No se ve muy bien. Hay una línea roja. Salvador de Bahía está en el norte. Y, bueno, el método más rápido de llegar es por barco y no se ve muy bien, pero, si os fijáis aquí, hay como un archipiélago totalmente cubierto por nubes. Es una zona que no cubre Google Earth. Y era un problema. No teníamos cartografía. Y parte del trabajo iba a ser cartográfico. Al final, veis que hay un trozo con una imagen de mucha mejor calidad. Bueno, conseguimos esa imagen a través de una serie de intermediarios en Brasil. Alguien nos cedió esa imagen de satélite. Y, como veis, bueno, la forma de llegar ya es bastante complicada. Para daros una idea del aislamiento, tuvimos que llegar en barco, recoger otro barco, meternos en manglares y después ir en un tractor durante una hora y pico para llegar al sitio. O sea, significa un viaje de un día. Y en esa archipiélago hay unas doce comunidades y el transporte dentro de las comunidades es sumamente complicado. Es un sitio que, aunque no está muy aislado en distancia, sí está aislado en cuanto a posibilidades de comunicación. Estuvimos trabajando un grupo de españoles de la Universidad de Coruña y gente de Brasil, fundamentalmente de la Universidad Federal de Bahía, alguna persona de Sao Paulo, que somos la gente que aparece ahí. Éramos un grupo numeroso, o sea, y eso es raro. O sea, estos talleres se debían hacer con mucha menos gente, pero era la primera vez y era la idea de poner a punto muchas cosas. Y por eso optamos por trabajar con un grupo amplio, ¿no? Bueno, esta es otra imagen más detallada y, como os decía, nuestro área de trabajo fue esa pequeña playa que es donde vive una comunidad y que está rodeada de zonas de manglar, etcétera, y una laguna interior. Bueno, en realidad lo que hicimos fue, organizamos, conseguimos un local de la comunidad, que es un local que se va a dedicar a temas educativos. Lo adecuamos, un poco también hicimos labor de comunicación, o sea, que tratamos de que todo el mundo supiese que ahí iba a pasar algo. Tuvo éxito en el sentido que la comunidad se acercó y entró en el sitio y, sobre todo, nosotros pudimos salir hacia la comunidad. Después os contaré algunos detalles. Y, básicamente, bueno, esos serían los datos. Trabajamos durante tres días. Como os decíamos en febrero, trabajamos el grupo, digamos, de las dos universidades, más el grupo de Casa Familiar Domar, que es una institución educativa con la que colaboramos y con la que co-diseñamos realmente la experiencia a partir de una idea inicial. Y con 16 chavales, 16 jóvenes que tenían 16, 18 años, que son estudiantes de esa casa familiar. Y, básicamente, lo que organizamos fue lo que en portugués se llama oficinas, talleres, y trabajamos por medios. Trabajamos una oficina de audio, dedicada sobre todo a entrevistas, una oficina de fotografía, una oficina de vídeo y una oficina de mapas, de cartografía, que, básicamente, se hicieron mediante entrevistas y mediante geolocalización con GPS. Y, bueno, se estableció como una rutina para que, digamos, los chavales tuvieran la oportunidad de manejar varios de esos medios, no solo uno de ellos. Y, digamos, que la idea era combinar trabajo de campo, o sea, salir al territorio y empezar a recoger información, y trabajo de edición y de postproducción en ese espacio. Recordad que os comentábamos que nuestra idea era generar un método y documentar un método que fuese barato, rápido, etcétera. Entonces, bueno, en esta ocasión usamos software libre siempre que fue posible. Digamos que los equipos que usamos fueron equipos muy básicos. Y también era la idea de hasta qué punto podíamos trabajar con esos medios. Realmente, el equipamiento que utilizamos... Bueno, empezamos haciendo una serie de presentaciones. Les dimos en diez minutos unas ideas técnicas. O sea, fotografía digital que es. Pensad que es gente que no está habituada a utilizar una cámara digital, salvo algunos de ellos. Entonces, no eran diestros con los gadgets, por decirlo de alguna forma. Les dimos una introducción a una serie de ideas técnicas que tenían que tener en cuenta. Pero fue una introducción de, como mucho, unos diez minutos. Aquí veis algunas imágenes de eso. Estos son los materiales que utilizamos. Creo que es interesante porque todo lo que hicimos, en realidad, lo compramos por menos... Yo creo que vale menos... Parte no lo compramos, ya lo tenemos, pero vale menos de mil euros. Y es algo que se puede reutilizar muchas veces. O sea, todo al lado... Aparte de los equipos informáticos, por supuesto. Pero me refiero a cámaras, grabadores, GPS, etcétera, etcétera. Digamos que se puede trabajar con ese presupuesto. Yo creo que menos. Pero, vamos, no he hecho el cálculo exacto. Y os iba a mostrar... Perdón, hace un momento. Una cosa que estamos... Bueno, os la muestro después. Bueno, después de esa introducción, les propusimos también una serie de ideas, de temas, que habían salido en reuniones previas. Nosotros nos habíamos reunido con ellos y habíamos conversado sobre qué significaba su comunidad para ellos, cómo sentían su territorio, qué elementos de su territorio eran importantes. Hay conflictos de tierras, viven de la pesca, la religión es importante o no es importante. Entonces, con eso hicimos un simple listado que se lo dimos como avanzallele. Dijimos, estos son algunos temas que habéis dicho que se os interesan. Y lo que os pedimos ahora es que salgáis durante tres días a documentar los temas que vosotros consideréis relevantes. Y compartamos la información para no solaparnos y para ir cubriendo todos esos ámbitos. Bueno, lo primero que hicieron fue... Cada grupo trabajaba con uno o dos monitores, o sea, dos personas que tenían conocimiento técnico, que no los predisponían para hacer una cosa u otra, simplemente les apoyaban técnicamente, los acompañaban, pero no se inmiscuían en el trabajo que iban haciendo. Y aquí tenéis algunas fotos de las reuniones. Y todo lo íbamos documentando con el famoso post-it, íbamos poniendo en una pared toda la información que se iba generando. Cada medio, cada grupo, con qué estaba trabajando, en qué tema estaba trabajando. Era una forma, un poco, de tener una visión en común de los temas. Pues aquí había una gente que estaba trabajando con la industria de artesanía que hay allí y con la laguna, ¿no? Era una forma de que cuando viniese un nuevo grupo no solapase esa información. Bueno, esta es una imagen de la calle principal y casi la única calle del lugar. El tractor es el medio de transporte con el que se desplazan, los niños van al cole, cuando tienen que ir a dar a luz, a parir, van en tractor hasta que pueden coger un barco y se van al hospital de enfrente, del continente, etc. Eso que veis ahí son los tracks de los GPS. O sea, siempre cada grupo llevaba al menos un GPS y ese GPS lo utilizaban después para georreferenciar toda la información. O sea, de las fotografías, los vídeos, los audios que tenemos, todos sabemos su posición geográfica. Porque una idea que tenemos es la visualización en el territorio de esa información. Entonces, esa es la información en bruto. Ahí tenéis todas esas líneas que más o menos se ven ahí. ¿Veis? Algunas fueron al mar, porque también salieron al mar. Son los caminos que hicieron. Lógicamente, hay una concentración muy grande en donde es la comunidad. Y a la derecha tenéis los waypoints, o sea, puntos que ellos registraron por alguna razón. Que tienen una correspondencia con algún elemento geográfico que consideran relevante. El trabajo consistió en eso, en que ellos fueron entrevistando a gente. Os muestro fotos que hicimos nosotros de lo que llamamos el making of. De hecho, en la web, vamos a documentar, estamos ahora publicando toda esta información y vamos a publicar también eso, imágenes y vídeos de lo que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, el trabajo que hicieron en la escuela, en la escuela entrevistaron a las profesoras, entrevistaron a la gente del comedor, a los chavales, filmaron cómo era la vida en la escuela, no solo entrevistaron, sino que filmaron cómo era la vida en la escuela. Por ejemplo, trabajaron bastante en la pesca, porque es una actividad económica fundamental. Entonces, digamos que esas son mariscadoras que trabajan en los manglares y todas las fueron a entrevistar. Ahí las veis trabajando. O sea, lo que extraen ahí es marisco. Y bueno, aparte, esta fue quizás la mayor aventura. Creo que se ve un poco oscuro, pero ahí se les ve que les llegaba el agua por aquí. O sea, para llegar a ese sitio, se fueron con todos los equipos y un poco más y no vuelven. O vuelven si los equipos, que sería peor porque los mataríamos. Digo, los de nuestro grupo, no los chavales. Estuvieron en las industrias locales. Esa es una industria del coco. Las industrias locales son muy rudimentarias. Hay un reportaje muy, muy interesante. Después, a ver si me da tiempo, yo os muestro un trocito. Visitaron las casas, documentaron cómo eran las casas por dentro, documentaron las historias de vida de la gente, todo lo que es la cultura de la gente, sus objetos, incluso sus fotografías, etc. Todo lo que para la gente allí tiene un valor importante. Esa es otra imagen de otra entrevista. Ahí tenéis otra. Esta mujer mostrando fotos antiguas, un poco, que ella quiso... O sea, la gente realmente quería que la entrevistasen, quería que la filmasen, quería que la fotografíasen. O sea, querían estar ahí, ¿no? Esta mujer es la partera, o era la partera de toda la zona. Ahora ya tiene como 70 años. Después también os mostraré. Bueno, con todo eso fuimos construyendo un primer... Eso fue como un etiquetado. O sea, todo eso fuimos documentándolo, en bruto, fuimos registrando todo lo que allí surgía. Hicimos un ejercicio final con ellos, que fue que después del trabajo definiesen los temas que ellos documentaron. Y esos temas, hicimos un primer análisis muy en bruto, en el que identificamos que en realidad había cinco ejes, cinco temas, o sea, cinco ámbitos que ellos consideran importantes para explicar lo que es su comunidad y su territorio. Que son, aunque no están ordenados, que son, primero, las actividades económicas, fundamentalmente la pesca, y en segundo término, todo lo que es el ocio y el turismo, que quizás lo deberíamos separar. El ocio de la comunidad, o sea, cómo ellos desarrollan su ocio, y el impacto del turismo, o cómo el turismo está empezando a entrar en esa comunidad, que es un momento, que os lo contaba en febrero, que está empezando el turismo. Ahí hay otras zonas mucho más turísticas. Otro gran ámbito son las infraestructuras, los transportes, la gestión del agua, la electricidad, la telefonía. Hay toda una serie de elementos que son importantes, que normalmente son recursos muy escasos. Para que os hagáis una anécdota, el único sitio donde se puede hablar por teléfono es un poste de la luz, que todo el mundo lo tiene identificado y todo el mundo va. Entonces, siempre hay cuatro o cinco personas con el móvil hablando allí. Las historias de vida es otro elemento importante. Las historias de vida generamos mucha información, lo consideraban ellos muy relevante. Y, por último, la propiedad de la tierra, la propiedad de la tierra, porque allí existe un conflicto muy fuerte. Realmente, todo ese territorio lo poseen tres personas que no son de allí y que son, digamos, son de moral dudosa. Han tenido una serie de conflictos. Alguno ha estado en la cárcel, otro es... Entonces, es un conflicto enorme, sobre todo porque, ante la entrada del turismo, la tierra que no valía nada ahora empieza a valer mucho dinero. Y, entonces, ellos no tienen ningún argumento legal para oponerse a que los expulsen. Eso es un problema muy típico en muchos sitios y aquí es un caso claro y documentaron eso a partir de las opiniones de la gente y documentando en el territorio que pasaba en cada uno de los sitios. Este es un ejemplo de la oficina de mapas. ¿Cómo editaban? O sea, por ejemplo, los mapas lo que hacían era cartografiar elementos del territorio y los cartografiaban sobre mapas. Eran entrevistas, pero entrevistas que hacían sobre un mapa. Y, después, lo que hacían era con un sistema de información geográfica y con la ayuda de un monitor digitalizaban toda esa información. Y le incorporaban información ya digital de GPS, etcétera. Con el vídeo, con la fotografía, con el audio, hicieron lo mismo. Utilizaron Kino, utilizaron Gimp, utilizaron Audacity y hicieron unas primeras ediciones. Es cierto que editaron una pequeñísima parte de su material, porque el material que generaron fue muy grande, pero sí se autodemostraron que era posible realizar ese trabajo. Y, de hecho, generaron toda una serie de materiales que después presentaron ante la comunidad. Y, después, os mostraré algunos de ellos. Estos son algunos ejemplos de... Estos son, por ejemplo, mapas que generaron ellos. Y algunos mapas, las áreas donde ellos trabajaron, los sitios que ellos seleccionaron como importantes. Y veis que ellos, como importantes, seleccionan su pueblo, seleccionan todo el manglar, que es la zona productiva, seleccionan eso que llaman piscinas naturales. Y esas piscinas naturales es una zona de importancia turística, es un recurso turístico. Y, después, hay toda una serie de... Por ejemplo, esta es una pequeña comunidad a la que se llega en barco y de aquí se tiene que viajar hasta allí en tractor. Y es como una comunidad satélite que depende de la otra, que es muchísimo más pequeña que la otra y que tiene infraestructuras aún mucho más escasas. Y estos son algunos ejemplos, por ejemplo, de cartografía. Lo que hicieron fue levantar una... Aquí no había ninguna cartografía. Entonces, levantaron una cartografía, esto es un zoom de una parte del pueblo, y una cartografía de todos los elementos que ellos consideran urbanos, que consideran relevantes. Aquí aparecen desde los bares, el bar Potencia, por ejemplo, hasta el Lanchonet, que es un sitio donde te comes bocatas, hasta las iglesias, el centro comunitario, la escuela... O sea, todos esos elementos... Más o menos lo que hicieron fue una cartografía de la trama urbana y de los edificios o las infraestructuras que ellos consideraban relevantes. Hicieron otra cartografía de las zonas de pesca. Se identificaron zonas de pesca zonas que se explotan, quién explota cada una de estas zonas, qué recursos se extraen de cada una de esas zonas. Digamos que esta capa tiene toda una serie de información complementaria. Por ejemplo, este tipo de mapas son esenciales para hacer gestión de los recursos y no existían. Y ellos, en tres días, lo hicieron. Y, de hecho, les interesó tanto el tema que los mapas lo siguen haciendo. O sea, ellos ahora siguen trabajando en este tema. Con todo ese material, al principio lo que hicimos fue abrir el sitio donde nosotros trabajábamos. nos dimos cuenta que no entraba la gente. Era muy incómodo, la proyección era en pantallas pequeñas. Entonces, lo que nos pidieron es que saliésemos afuera. Entonces, todas las noches hacíamos proyecciones. O sea, cogíamos material y lo proyectábamos en las paredes del centro. Se convirtió en una pequeña fiesta. Era un acto lúdico. Venía muchísima gente. Especialmente el último día. El último día hicimos ya una proyección un poco más especial. Nos pidieron que la hiciésemos en la escuela, en la escuela de los chavales más pequeños. Y se reunieron, pues a lo mejor, 150 o 200 personas. Y ahí presentamos el material que ellos ya habían seleccionado y producido. No era el material ya en bruto que hacíamos todos los días. Y fue una parte muy interesante porque fue un momento de convivencia, de compartir esos materiales y un poco ya de devolverles a ellos esa información. No sé si hay más. No. Entonces, bueno, os quería mostrar, pero casi vamos... Si quieres poner el vídeo aquí tiene más clave de audio. Sí, pero os pongo un vídeo mientras os cuento. Os voy a poner... Porque no os quiero comer mucho. No tengo la entrada. El abrió está aquí. Bueno, como os decía, en la web estamos empezando a publicar... De hecho... Os pongo esto porque puede sonar anecdótico, pero me parece. Estamos empezando a publicar absolutamente todo. O sea, todos los detalles de todo lo que se hizo. O sea, es aburrida en el sentido de que los listados... Nosotros, claro, hacíamos listados de material y los listados de material eran bolígrafos, lápices, eran cámaras, etcétera. Y todo eso lo estamos volcando ahí porque la idea es publicar todo el código. O sea, que alguien que quiera replicar esta experiencia en lo que es la parte técnica que, digamos, tenga un guión que le haga que ya no tenga que pensar en eso. Este fue un buen experimento porque era un sitio donde no teníamos nada. O sea, todo lo teníamos que llevar desde fuera. Entonces, aparece listado todos los materiales que utilizamos. Ya os digo, estamos publicando todo, estamos publicando una serie de informes o estamos preparando una serie de informes de cada una de las oficinas que vamos a... Yo espero que el fin de semana estén ya disponibles. Y ese es el trabajo que hemos hecho hasta este momento. Bueno, este es un ejemplo... Bueno, este es un ejemplo... No sé si se escucha... Este es... Porque este es el material sin editar, no tengo el... Pero, por ejemplo, este es un ejemplo del material que ellos filmaban cuando ellos iban a la... Sobre cómo es que hace el proceso de descascaje del coco. Bueno, estoy perdiendo el ratón aquí. Vale. Este es uno de los chavales acercándose al sitio, a la industria de... Es una actividad económica importante y está explicando en qué consiste eso, ¿no? Está explicando las rutas de comercialización, cómo es todo el procesado del coco de la fruta, del que se bebe. Y después lo que hicieron, bueno, pues, entrar y fueron documentando todo, fueron documentando cómo trabajaba la gente y al final, creo que estas... Y al final entrevistaban a la gente, le preguntaban qué problemas tenían, cómo iba el negocio, toda esta serie de cuestiones y la verdad es que lo hicieron, en mi opinión, muy bien. O sea, hicieron material muy interesante. Este es el vídeo sin absolutamente ninguna edición. Salió muy bien porque pensad que eran cámaras de fotos de 100 euros, me parece que valían. O sea, que ha quedado muy bien. Entonces, van documentando todas estas cuestiones. Bueno, nos... Hemos llegado a este punto en este momento en la situación que estamos en este momento tenemos. Estamos editando ese material. Ese análisis en bruto que hicimos allí sobre la marcha con ellos, identificando temas y tal, lo vamos a hacer en profundidad. O sea, todo el material lo vamos a editar mínimamente, pero lo vamos a editar, lo vamos a etiquetar, o sea, vamos a hacer un análisis de contenido mediante etiquetas y sobre eso es sobre lo que queremos desarrollar después visualizaciones. Queremos publicarlo todo, o sea, colocarlo todo en la web y después desarrollar visualizaciones. Estamos pensando en desarrollar dos tipos de visualizaciones. Una que sea visualizaciones sobre el territorio, temática sobre el territorio y otra que sea una visualización, un mapeado más conceptual a partir de esas etiquetas. Y estamos pensando en sistemas en los que la gente pueda explorar la información, o sea, no presentar un producto final sino el material analizado para que la gente pueda seleccionar los temas y pueda trabajar sobre ese material. sobre ese material. Parte de ese material vamos a editar un DVD porque un problema muy claro en esa zona no hay internet o lo tiene muy poca gente internet, o sea, solo había una casa que tenía internet ahí. Entonces, el DVD es la forma de llegar a todas las escuelas y de hecho estamos negociando con el ayuntamiento de ese sitio para editar 800 DVDs y digamos distribuirlos entre las escuelas de toda esa zona. Creemos que puede ser un elemento interesante para el trabajo que hacen en las escuelas así nos lo ha dicho la gente. Parte del trabajo ellos los chavales han querido continuarlo y les hemos enviado mapas etcétera estamos trabajando con ellos en esa línea. Hemos detectado problemas con el software por ejemplo utilizamos un software geográfico que no era software libre porque no teníamos en ese momento ninguno que hiciese lo que nosotros queríamos. Entonces, lo que hemos hecho es ahora estamos con un software libre que es el GVSIG que se creó en Valencia y que se está haciendo bastante famoso lo estamos limpiando de todo o sea vamos a crear software libre pero en vez de crear código vamos a eliminar código. Estamos eliminando todas las funciones sofisticadas que no hacen falta o sea estamos creando un SIG simplificado que te permite hacer todas las funciones básicas que te permite hacer esos mapas que veis ahí pero no tiene toda la parte analítica espacial compleja que hace que una persona le sea muy difícil utilizarlo si no tiene un entrenamiento previo por ejemplo. Desarrollamos un pequeño programa que también lo vamos a liberar para georreferenciar fotos y colocarlas ya sobre los mapas que ya hay otros pero bueno no acaban de gustarnos unos no eran libres otros tenían problemas entonces hay toda una serie de pequeños detalles que estamos puliendo en julio trabajaremos en Galicia en otra comunidad en Aguiño el modelo va a ser el mismo el reto es distinto porque en Galicia todas las comunidades pesqueras rurales son muy urbanas son tan urbanas como si vivieran aquí realmente están muy acostumbrados a la tecnología y se generó un debate al final en la evolución que hicieron los chavales tenemos una serie de vídeos en los que ellos explican lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado y se generó un debate al final si a ellos les había gustado la experiencia por el hecho de usar tecnología o por el hecho de poder contar una historia ¿no? y en mi opinión ese segundo factor es realmente importante y yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo pero bueno ahí había un debate incluso entre nuestro grupo sobre esas opiniones en julio en julio haremos eso esa era parte también del trabajo con el laboratorio porque se planteaba la posibilidad de que hubiese gente que colaborase con nosotros en edición o sea que trabajasen de monitores y colaborasen en la edición de vídeo de vídeo audio foto etcétera lo haremos en julio mañana tenemos una reunión en Aguiño con gente de allí con una fundación con el colegio con los pescadores ya conocen el proyecto están muy interesados entonces mañana vamos a cerrar los detalles o sea que la semana que viene sabremos las fechas también un poco por el tema de los voluntarios ya sabemos en qué fechas vamos a estar trabajando allí y qué más cosas vamos a hacer bueno desarrollar toda esa parte hemos visto que hay un potencial enorme de desarrollo de herramientas de visualización y de gestión de la información por ejemplo no hay ningún buen software que no sea por supuesto pagando para gestionar volúmenes grandes de fotografías para entonces bueno hemos estado viendo necesidades y oportunidades nos gustaría desarrollar esa línea en futuros proyectos esa línea de esa línea de visualización y la última parte de este año en realidad una vez que hagamos la taguiño es volver a las dos comunidades a presentar a devolverles el trabajo a presentarlos pero en realidad es una excusa para que para que ellos discutan sobre lo que ha pasado allí si eso refleja su comunidad si esos son los conflictos iniciar un proceso de diálogo interno que un poco el objetivo que tenía todo esto también es que pensamos que es una forma de provocar una reflexión crítica por parte de la propia comunidad de darse digamos de identificar su propia identidad sus fortalezas y de organizarse porque todas estas comunidades en realidad siempre tienen una relación conflictiva con el poder y siempre están subrepresentadas en todos los procesos de toma de toma de decisiones pasa en Galicia y aquí pasa muchísimo más ellos no existen realmente las decisiones no dependen de ellos entonces el digamos el que sea capaz de comunicar su historia y visibilizarla creemos que es un elemento importante hacia el exterior y hacia ellos mismos estamos pensando hablamos de hecho con el Instituto Cervantes allí en Salvador para la idea también al mejor de exponer los resultados de mostrarlos y también sería una pequeña exposición con vídeo fotos etcétera que al mejor por lo menos aquí en Galicia optamos por ese formato o sea más que además de hacer un taller de presentación tenemos al mejor un dispositivo un sitio donde hay ese material ese material que está en exposición durante unos días y eso da más oportunidades y nada más realmente lo que tenemos ahora son 80 gigas de información y estamos empezando a trabajar con todo eso ya os iremos contando en Galicia en julio y lo de allí no sé aún si va a ser en septiembre o un poco más tarde por ejemplo con el Instituto Cervantes no está cerrado pero habíamos hablado de la posibilidad de hacerlo en noviembre a lo mejor lo acoplamos sí eso es un sistema sí ese es un está cerca de Salvador está cerca digo un día de viaje o sea un día entero está como debe estar a 400 500 kilómetros pero hay que ir por mar o sea si vas por tierra puedes llegar por tierra pero necesitas un día y es muy o sea porque Salvador está en una bahía y hay que dar toda la vuelta y es complicado está entonces está como eso ahora hay un ferry rápido que te llevan 3-4 horas y llegas a un sitio pero después de llegar del norte de las islas a cualquier otro sitio te puede llevar 4-5 horas está muy pegadita al continente o sea hay una ciudad y está separada del continente por un canal que puede tener 2 o 3 kilómetros realmente y de hecho son dependientes del continente para prácticamente todo ¿alguna pregunta más? no a mí me ha saltado la duda cuando he visto el mapa este donde habéis cartografiado las zonas de pesca y había una zona en la que había un montón de colores que yo he supuesto que ahí pues será un reparto ¿no? de la explotación de ese de esos bancos y claro si es este te lo pongo esos colores son cada color bueno es una forma cada color es una zona para que os hagáis una idea esto que veis esto que veis aquí es un es un manglar ¿eh? y cada una de estas zonas ellos las identifican o sea es la visión que ellos tienen del territorio y las separan porque las especies que explotan son distintas hay un cambio y porque su patrón de explotación es distinto o sea algunas de esas zonas las explotan en una época del año por ejemplo y otras en otra o sea quiero decir que son elementos relevantes ellos digamos que manejan el espacio de esa manera esas son sus unidades territoriales que es algo que no es visible es algo que por ejemplo ningún plan de gestión pesquero habitualmente tiene en cuenta considera que todo es una unidad vale y lo que me la duda que me ha surgido o el pensamiento que me ha venido así a la cabeza es si porque claro esta documentación que sale de vuestro estudio de todas las entrevistas y tal sobre todo si ahora esa documentación llega en un formato estudiable a los colegios y tal se convierte digamos en la información oficial de alguna manera lo que van a estudiar los niños en el cole lo que les van a explicar se convierte en la única claro claro si si ahí creo llegar entonces lo que me ha surgido es como hubiera controversia en alguno de las delimitaciones o algo así como habéis abordado esos problemas lo que queremos es que haya controversia esto es un producto muy rudimentario se hizo entrevistando unas 10 personas yo creo que es un método nosotros ya lo hemos utilizado otras veces es un método bastante fiable pero es una precisamente lo que queremos hacer por eso lo vamos a dejar en abierto o sea bueno toda la cartografía por ejemplo la vamos a subir a google maps va a estar disponible para descarga para que se use en cualquier sistema de información geográfico y sobre todo en google earth que es el que puede utilizar cualquier persona y la idea es que sobre esa información se trabaje o sea no sea una información definitiva y no se la deberían tomar como definitiva es una primera wikificar esto efectivamente ahora por ejemplo me parece y a los profesores que están con nosotros les parece que es un material educativo muy interesante o sea pueden trabajar sobre eso y pueden ir produciendo produciendo nuevas cosas entonces el sitio también queremos que ese sitio digamos que después se pueda seguir se pudiese seguir alimentando también ha estado comentando se veía la imagen del tracking ese de seguir la pista un poco de la ruta de las derivas de la gente y hablabas de que en sí mismo esa actividad era ya una cartografía porque no existía no existe una cartografía antes de lo que hemos visto no había no sé me recordaba no sé si era Gaby el que me lo contaba esto que se esto de Haití con el desastre la caída de puente un poco de que las ciudades se desfiguran y que no sé quién me contaba que no sé si era incluso con bicis pero por lo menos con coches la gente estaba como reconstruyendo los mapas por donde se puede pasar un río andando o sea hacer el mapa andando entonces no sé me parecía como digo es algo así entonces lo que estáis haciendo vosotros o sea hacer el camino andándolo sí en realidad una parte del trabajo o sea la parte más pasiva o sea porque ellos mapearon activamente o sea identificaron sitios que mapearon pero después su propia deriva por decirlo de alguna forma su propio movimiento va cartografiando los caminos y eso es por ejemplo es muy parecido a la táctica que sigue OpenStreetMap muy parecido o sea de hecho el material lo queríamos compartir en OpenStreetMap pero bueno lo estamos viendo porque hay que pulirlo un poco es un sitio que tampoco es un sitio no tenemos muy claro si tiene relevancia pero bueno es cierto que sí que es un poco eso es que efectivamente tú colocas la ventaja es que era un GPS nosotros de hecho probamos unos GPS pensados para fotógrafos que no tienen ni pantalla que los enciendes y te los metes en un bolsillo y no se valen 40-50 dólares una unidad de esas y con una unidad o sea una unidad y aparte la batería dura días y días o sea que puede estar se lo puedes dejar a cualquier persona y acumula información durante días entonces lo que hicimos lo que hicimos fue probamos esos equipos por ejemplo y usamos GPS convencionales que ya teníamos y funciona y funciona bien y levantar una cartografía o sea levantar una cartografía de una población como esa que es importante por muchas razones incluso es eso es un trabajo de un día un par de días y después otro día para procesar para procesar la información pero que parece una cosa así como muy inspiradora y también como recordando un poco los situacionistas que han estado comentando los mapas esos que hacían tan raros de sus paseitos pero bueno también al hilo de eso toda esa información que producís cuál es la relación con dicho así en términos del poder o la administración es decir ellos dónde están están diciendo uy esto me es útil el poder es decir la administración de este sitio la administración dice que no existe mucho que no aparece pero vuestra presencia allí que es ignorada tolerada piensa que hay algún provecho en principio fue apoyada o sea quiero decir que el poder más próximo que hay ahí es la prefeitura que es el ayuntamiento el ayuntamiento es un ayuntamiento de todas las islas el ayuntamiento está en otro sitio o sea no hay una presencia hay un delegado del alcalde digamos que está allí que es alguien de la comunidad y en un principio el ayuntamiento le pareció bien lo que se iba a hacer lo apoyó de hecho colaboró con nosotros por ejemplo no sé incluso pagó el alojamiento y nos invitó a comer y de este tipo de cosas nos prestó ayuda nos dejó el local que creo que la titularía desde el ayuntamiento no intervino para nada o sea que eso hay que reconocerlo pero una cosa que nos preocupaba bueno que la gente no estuviese mediatizada porque había una intervención política no no aparecieron no aparecieron no aparecieron nunca salvo al final de todo o sea estaban allí pero no hablaba la persona que nos apoyaba allí no hizo ninguna intervención con lo cual la gente los chavales fueron totalmente libres de hacer lo que lo que quisieran y en un principio lo vieron bien lo vieron como una como una buena oportunidad por su todo depende yo desconozco totalmente la línea política que lleva al ayuntamiento les puede parecer bien por simple desconocimiento o sea o porque realmente les parece interesante o porque desconocen que eso puede generar otro tipo de dinámicas con sus representados o sea de hecho ahí hay conflictos como os decía que son el conflicto de la tierra temas pesqueros etcétera que ahora se van a visualizar o sea y seguramente el que exista este material va a generar un debate que no sé si saldrá en el colegio o saldrá en reuniones o sea hay múltiples por eso lo que nos interesa también que la información esté en cuantos más formatos mejor y en cuantos más sitios mejor y que esté lo más accesible lo que esté lo que esté lo más accesible posible yo sé que por ejemplo en Galicia esto puede generar mucho conflicto porque hay unos conflictos muy fuertes y se van pero bueno un poco la vocación este que eso o sea yo creo esto ya es mi hipótesis yo creo que para hacer efectivo esa idea del procomún y digamos para que ese procomún le sea útil a la comunidad en este caso digamos que tienen que pasar por una fase conflictiva una fase conflictiva interna porque en realidad no todos tienen la misma visión de los problemas por ejemplo aquí sobre si el turismo es una oportunidad o es un peligro ahí hay tres visiones los que creen que es una oportunidad los que creen que es un peligro y los que no saben y eso convive ahí entonces bueno pero en realidad eso que yo creo que es un elemento clave que va que va a afectar a la comunidad en el futuro nunca se ha debatido internamente por ejemplo en esa zona un poco lo típico pero yo que estuve por esa zona la presencia por ejemplo de movimientos tipo MST es muy reducida el debate sobre la tierra esto que tú has planteado digo porque claro ya no hay agricultura es también turismo hotel y tal es que aquí el debate sobre la tierra es muy limitado porque efectivamente es que la tierra la mayor parte de la tierra es improductiva pensad que son morros es selva alguien dijo una de las personas del grupo de Brasil cuando estábamos en el trator dijo esto parece la isla de perdidos y es la mejor descripción o sea podrían haber hecho perdidos ahí porque es una combinación de selva playas manglares y ríos y lagos entonces en realidad hay una pequeña agricultura pero muy muy básica dependen de la pesca y entonces el conflicto sobre la tierra es solo donde viven y ahora en otras comunidades empieza a haber conflicto de la tierra con los hoteleros que a veces es gente de la comunidad que montan sus barracas en las playas ya sabéis la costumbre que hay en Brasil de montar la barraca etcétera o gente que monta pousadas también en la playa pero esa tierra tiene propietario el propietario no es de ahí o sea el propietario es uno de esos tres y entonces ya ha habido conflictos muy graves y enfrentamientos enfrentamientos a raíz de esa cuestión pero efectivamente no hay el problema con la agricultura porque la agricultura ahí es muy muy limitada por el propio territorio disculpad el monopolio no, la mía es muy sencilla porque la habéis llamado narrativas digitales al proyecto buena pregunta pues básicamente porque lo que queríamos era generar una narrativa de la comunidad y del territorio o sea la palabra narrativa y porque lo queríamos hacer o sea pensamos que el medio era el digital era utilizando herramientas herramientas digitales pero sinceramente este es un proyecto que tuvimos una el concepto lo pensamos en un momento dado y que ha ido evolucionando muchísimo o sea pensamos el concepto y el nombre entre otras cosas porque teníamos que presentarlo para conseguir financiación y es casi lo primero que acuñamos y después hemos debatido el concepto también ha incluido un debate sobre el título y sobre lo que realmente lo que realmente queríamos hacer el formato del taller este formato de este taller realmente lo decidimos en enero reuniéndonos por una parte con la casa familiar Domar allí que fueron nuestros socios allí y con parte de los chavales que después participaron y con ellos discutimos cómo debería ser y todas estas cuestiones que os hemos dicho o sea nosotros no llegamos con un plan cerrado llegamos sin plan realmente y lo discutimos con ellos yo tengo una pregunta recurrente en estos casos donde hay un lugar donde no hay no hay ninguna tecnología para hacer visibles ciertos datos cierta información o a lo mejor también hacer visibles ciertos conflictos como tú comentas y de repente pues aterrizan toda una serie de tecnologías que nosotros conocemos utilizamos etcétera y siempre está el debate de si la propia tecnología ya interioriza una forma de narrar de relatar de visualizar el territorio más allá de que obviamente yo crea que una cámara de vídeo internet la visión de datos la cartografía es útil o sea sería tontería decir lo contrario por ejemplo y voy a un detalle que aparecía una manera de hacer como el archivo de la información que a mí parece muy importante en este tipo de procesos aparecía lo de los post-its es decir temas donde están estas fotos etcétera si en algún momento en la forma de narrar hay como tú crees te lo pregunto me gustaría saber tu opinión crees que hay como una manera excesivamente unívoca de relatar es decir si la tecnología lo que está es determinando una forma de relatar el territorio sería una pregunta y luego si dentro de los talleres en algún momento habéis planteado que el tema no sea qué objetivo tenemos sino que el tema sea qué objetivo tenemos y qué tecnología vamos a utilizar para alcanzar ese objetivo es decir si en esta comunidad ya se han generado toda una serie de tecnologías por precarias entre comillas que puedan ser o no tecnológicas pero bueno precario y no tecnológico es el post-it pero seguramente que ellos en su cotidianidad no utilizan los post-its entonces sería esa doble pregunta es decir cómo crees tú que dirige excesivamente la tecnología una forma de narrar o relatar o visualizar el territorio y segundo si en el taller o en las sesiones que habéis hecho se comentaba colectivamente eso qué tecnología utilizamos para decir esto bien a ver varias cosas primero ahí la tecnología efectivamente la tecnología no llega ahí pero la realidad es más compleja o sea la población que vive ahí efectivamente no accede a ciertas tecnologías a otras sí televisión etcétera pero internet accede muy poca gente no usan cámaras habitualmente etcétera los chavales que viven ahí pero que estudian en otro sitio y que se pasan tres años y que son los que trabajan con nosotros sí conocen manejan internet o sea viven ahí pero también viven en otro sitio aparte los lo comentaba en febrero que rotan o sea están dos semanas en la comunidad y una semana en el colegio con lo cual están viviendo esas dos realidades y están siendo formados para ser emprendedores dentro de su comunidad esa es la idea el leitmotiv de la casa y entonces es una realidad compleja y aparte una realidad compleja en otro sentido o sea a pocos kilómetros de ahí hay otro sitio que es uno de los sitios más turísticos de Bahía y Bahía es un sitio turístico que se llama Morro de Sao Paulo que tiene hasta un aeropuerto porque llega la gente Río de Sao Paulo a pasar allí el verano por ejemplo y ese es un sitio que ha cambiado radicalmente y posiblemente esto empezará a cambiar también muy pronto yo me sorprendí cuando descubrí que el actual ministro de Cultura de Brasil tiene una casa ahí al lado de donde dormimos nosotros o sea quiero decir que eso va a ser un cambio si la tecnología afecta yo sí creo que yo sí creo que afecta yo creo que lo interesante y eso a nosotros nos preocupaba o sea creo que una cosa interesante es que tratamos de que fueran tecnologías entre comillas malas o sea ya la cámara la cámara de vídeo hace vídeo malo o sea el vídeo bueno lo que habéis visto pero es el o sea es la cámara más barata que encontramos que más o menos que se pudiese mojar porque bueno todas estas cuestiones pero esa idea de que la tecnología fuese mala era una idea también premeditada una por el coste y otra porque no queríamos que se centrasen en la cuestión estética y en la calidad del producto final sino que se centrasen que se centrasen en la historia pero aún así por supuesto yo creo que el medio condiciona a lo que puedes contar en cierta medida y por lo tanto sí que afecta siempre va a afectar el usar una diversidad por ejemplo fue muy interesante usar hacer los mapas que los mapas eran GPS que normalmente no se considera aquí y era llevar mapas en papel para pintar porque esa era otra forma muy diferente de contar de hecho a ellos les interesó mucho entre otras cosas porque eso no lo habían hecho lo otro ya lo conocían pero eso cómo funciona qué es etcétera entonces creo que también la diversidad de tecnologías es interesante el hacerlo de forma colaborativa el que haya un montón de gente el que afloren distintas distintas visiones me parece me parece me parece me parece me parece importante obviamente por ejemplo los que hacen audio hicieron básicamente entrevistas podían haber hecho mapas sonoros pero se les sugirió pero nada más pero ya sabemos que era algo excesivamente complicado o sea que se planteasen eso no lo iban a ver interesante por ejemplo los del audio quizás son los que condicionan más porque lo que hicieron fue recoger entrevistas durante esos días en el caso de la fotografía quizás donde hubo más diversidad de aproximaciones al problema pero ya os digo sí condiciona pero yo creo que partiendo de que es una tecnología o sea la tecnología que sea mala para evitar el virtuosismo y el obsesionarse con la tecnología y por otra parte tener diversidad en cuanto a la gente que participa y a los medios que utilizas las formas de contar yo creo que digamos limita un poco esa cuestión una pregunta existía ya desde antes usted en el fondo encontraron algún elemento algún instrumento de ordenamiento territorial vigente en esa zona ya sea microzonificación o macrozonificación y si es así si existía en el fondo la pudieron digamos acoplar al trabajo que ustedes hicieron y ver en el fondo en qué coincidía o no y cómo y mi segunda digamos y cómo poder avanzar con estos procesos digamos de abajo hacia arriba para llegar a un cierto tipo de toma de decisión o por lo menos incidir no es cierto en la manera de ordenar el territorio no lo conozco en profundidad toda esa cuestión la impresión que yo tengo y no tengo la información completa y la iremos teniendo es que en realidad no hay ningún no hay ningún sistema de gestión específico para la zona hay toda una serie de regulaciones generales que afectarán a todas las islas que más o menos definen definen una serie de reglas generales pero digamos que digamos que el desarrollo es un desarrollo que se está produciendo de forma espontánea sin que haya ninguna regulación al menos en esta comunidad entre otras cosas porque hasta ahora tampoco ha habido necesidad o sea la comunidad se ha sentado en un sitio y ha ido ocupando el territorio desconozco de quien es la titularidad del terreno de donde están las casas creo que es de los propios habitantes pero digamos en el resto lo que hay es una ocupación del territorio según las necesidades pero como las necesidades en el sentido de que sobre todo la actividad es una actividad de pesca que sucede en el manglar y sucede en el mar y que no genera la necesidad de posesión del territorio y de gestionar el territorio digamos que son pocas creo que eso va a ser un elemento importante cuando el turismo sea más que si ya tiene unas necesidades de territorio muy muy claras y que va a entrar en conflicto con muchas de las actividades que suceden ahora sobre todo con las de la pesca muchas gracias Juan vamos a continuar con la presentación del proyecto en marcha de la tabacalera nos va a explicar Jordi brevemente como va la cosa gracias Jordi muy brevemente de hecho será porque las notas que he tomado para contaros están en este post-it color rosa latabacalera.net entonces pues empezaré por una cara o seguiré por la otra y cuando acabe se ha acabado si ya lo reconoce otra cosa es que tarde mucho bueno pues no sé por qué me he parado aquí en algún momento había que pararse por explicaros la tabacalera casi todas sabréis algo habréis oído algo a uno a todos no a algunos la tabacalera es una fábrica antigua fábrica de tabacos naipes y aguardiente que estaba en lavapiés que bueno pues es significativa porque es muy grande muy grande 25.000 metros y es uno de los ejemplos de arquitectura industrial así de mediados finales del 18 caso de edificio muy tochote tiene tres patios un jardín centro y unos naves tal al lado y bueno durante muchas décadas ha sido uno de los motores de la autonomía en el barrio porque allí trabajaban un montón de mujeres de cigarreras que por la razón por la naturaleza de su trabajo pues seguramente tenían sueldos algo más altos que el resto de mujeres que trabajaban en economía informal y eso tendió a generar una relativa pues bolsa de eso de autonomía de poder de base en el barrio influyó en la arquitectura del barrio de hecho hay corralas hechas para cigarreras con unas tipologías de un tipo de vivienda diferenciados y tal y las cigarreras eran notorios su poder sobre todo sindical cuando ellas se movilizaban se declaraban en huelga o se solidarizaban con otra huelga pues temblaba el país porque ellas fabricaban los puros de todos los banqueros y los ministros y tal realmente era un sector estratégico tenían capacidad de influencia de poder y sabían manejarlo durante mucho tiempo pues estuvo ahí el caso es que la fábrica de tabacos hace unos 20 años o así empezó a cerrar un proceso de globalización que sonará y tal y de deslocalización de la producción y fueron abandonándola fueron quedando vacía y hace unos 10 años o así quedó por completo vacía entonces claro pasó del ministerio de hacienda al ministerio de cultura que como es notorio como es notorio es el que se suele hacer cargo de las productividades estas tardomodernas el ministerio de cultura pues le dio vuelta y media y dijo vamos a hacer un museo y dicho y hecho hicieron un proyecto convocaron un proyecto arquitectónico hubo tongos lo dieron a dos esto no se está agregando ya está me voy a perder bueno pues ya paradme cuando diga esto bueno hubo tongos ciertamente y se recurrió y luego pues no hubo tongos ni nada pero le dieron el proyecto a los mismos el caso es que el proyecto pretende pues hacer unas intervenciones bastante agresivas en parte del edificio meter una pantalla digital ahora que no está por aquí carrete más grande que la vuestra lo cual es difícil de creer y una especie de pasillos brutales que atraviesan todo el edificio y lo despanzurran arquitectónicamente para hacer efectivamente un pedazo de museo que sería un fondo de artes audiovisuales y hoy salas de exposiciones temporales para el ministerio de cultura cosas todas muy necesarias y que todos estamos a favor el caso es que ha habido una crisis mundial que también nos sonará se han quedado sin pasta al parecer y entonces han acordado de lavar pies y nos pidieron hacer una exposición de fotos y no nos venía bien y les dijimos que nos apetecía más hacer un centro social autogestionado y eso es lo que estamos haciendo en Tabacalera si nos dejan seguir porque todo esto está la cosa graciosa estos días lo que les planteamos en Tabacalera como centro social autogestionado se planteaba como un centro de producción artística cultural pero también social y política y no de un modo diferenciado sino todo junto y revuelto y para ello pues contábamos con espacios como el del McDonald's pequeños medianos y grandes hay despachitos hay cafetería y zonas medianas y son amantes entonces la gente llega y se va acoplando literalmente a donde necesita y con lo que necesita ha habido sus más y sus menos respecto a esta a esta alegría porosa de que cualquiera que llegue se acople por allí pero ayer fue ayer fue tuvimos una asamblea de estas antes de ayer hemos prohibido las asambleas no tenemos lo que queremos tener asambleas son un tostar pero de vez en cuando pues no hay más narices que juntarnos unos cuantos y hablar y antes de ayer nos juntamos y determinamos más o menos aunque está abierto a la complejidad y a la maduración que habría tres criterios que estructurarían la recepción de propuestas en Tabacalera uno era la gratuidad de las actividades todo aquel que hiciera algo en Tabacalera lo hacía por la cara y no cobraba por hacerlo nadie no hay liberaos no hay comisarios no hay listos que cobran por dar clases de Tai Chi es gratis es copyleft todo bueno en realidad ahí había la apertura a la complejidad Creative Commons seis licencias para aquí para allá pero obviamente tendente al copyleft y está basado en la cooperación mutua es decir si haces algo en Tabacalera no vienes a hacer tu bola sino que obviamente tienes que hacer algo más camarada entonces ese algo más hace dos días medio concreto en que podría ser como bueno pues si somos ya casi 60 grupos de gentes haciendo cosas pues te toca un día cada dos meses hacer algo por ejemplo llevar la barra que tenemos bar eso es fundamental para la autonomía llevar la barra barrer que también es fundamental y atender a las oleadas de frikis que siguen llegando todos los días a hacer patinaje o performance o hacer lo que sea entonces pues eso fue un poco lo que acordamos hace dos días hay aquí abundantes compañeros todavía con secuelas de la asamblea hace dos días que seguramente pueden aportar algo más de lo que hay en principio la forma de organización es la palabra clave es autonomía autonomía para los grupos que llegan proponen se coordinan y hacen sin más el principio rector es que esos grupos deberán coordinarse con aquellos otros grupos a los que les afecte lo que hacen entonces pues por eso no hay asambleas porque si tú haces algo que le afecta a tus vecinos de nave o de sala conciertos o lo que sea pues te coordinas con ellos y cuando lo que vayas a hacer afecte a más grupos pues te coordinas con más grupos y si solo si afecta a todo el mundo pues entonces ya convocas una asamblea y allá tú con tu karma entonces bueno esa es más o menos la línea productiva la línea organizativa y poco más es un engendro muy sencillo en realidad entonces bueno ya en términos de producción artística o de auspiciar de alguna forma el procomún que es a lo que vamos pues me he acordado muchas veces de Antonio estos días que no está entre nosotros cuando decía que el procomún se veía cuando estaba amenazado pues porque hemos empezado a tener las primeras amenazas de peluche en el sentido en que al empezar a salir a la luz pues todos aquellos requisitos que para otros espacios culturales se piden o no se piden pues nosotros tenemos que tenerlos todos a rajatabla planes de evacuación de emergencia huyenta humos cazamoscas en fin todo lo imaginable hay que tenerlo sí o sí porque si no a nosotros sí se nos ve entonces pues es una cosa que tendremos que aprender una lógica a la que tendremos que aprender a convivir no guste o no y tirarle para adelante en términos de producción de ese procomún amenazado hemos decidido organizar la actividad o es una propuesta vamos que está ahí de hecho esta noche hacemos una presentación a ese respecto a las nueve hemos decidido plantearla en tres dominios o tres áreas que llamamos área táctica estratégica y operacional siguiendo un vicio conceptual que yo tengo muy arraigado de mis años jóvenes entendemos por área táctica un espacio de producción que será artística pero también fundamentalmente material de producción material en el cual cualquier hijo de vecino pueda llegar y salir con lo que necesite para sus movidas si sea un cartel una chapa una camiseta entonces el área táctica será un laboratorio rápido de fotografía digital de serigrafía de pins de camisetas de bicicletas de lo que se haga falta para una cualquier tipo de situación de movilización relativamente rápida en el área estratégica obviamente trabajaremos a largo plazo pensando en gente que podamos traer invitar o dinámicas que queramos sustitar que condicione el desarrollo de tabacalera como dispositivo de conjunto y el área operacional que es la que está entre medias nos servirá para pensar las escalas y las duraciones de todo aquello que hagamos de tal forma que no nos quememos en esfuerzos muy rápidos ni fiemos todo a larguísimo plazo sino que haya cosas que estén sucediendo continuadamente y que tomen en cuenta la escala tanto temporal de la intervención como la escala espacial de una ciudad de una ciudad como Madrid que cuando haces una intervención necesitas considerarla Madrid y el mundo mundial y eso es todo amigos estáis invitados a venir por la puerta cuando queráis algunos de vosotros habéis estado por allí currando como aquí la compañera y ya sabéis que allí el que la propone se la come que es el lema fundacional de la tabacalera y que por tanto es un sitio muy peligroso porque si entráis por la puerta es difícil que volváis a salir en unas cuantas horas y desde luego muy complicado excepto algunos que han demostrado mucho virtuosismo a ese respecto es muy difícil salir sin ensuciarse las manos pero vamos tenemos ejemplares para todo y ahí lo dejo si queréis preguntar algo pues preguntad que pasó este post yo que sé si vieran que se hace un nido ahí libertario que seguramente ya es o sea es que a mí me suena yo he ido siguiendo he visto la paliza que os estáis dando limpiando el jardín todo eso y no sé me da por pensar digo bueno y ahora cuando lo hayan arreglado todo pueden llegar y decir bueno venga ya podéis ir y vamos a colocar los cuadros estos astrohúngaros aquí como nos gusta decir en el grupo de estética del procomún todo esto es relativamente estable siempre tiramos de lo mismo sí estamos ahora de hecho estudiando un convenio de cesión del espacio al menos durante un año y de hecho técnicamente hasta que empiecen las obras es decir hasta que la crisis mundial acabe el estado español sané sus finanzas entonces cuesta de tres meses como todo el mundo sabe en cuatro días está esto que es para arriba entonces el convenio que vamos a firmar establece ese marco de referencia temporal hombre no nos preocupa demasiado quitar pelusas a la tabacalera y tal y cual porque de hecho cuando viene alguien del ministerio dice viene el edificio está fatal esto os queda mucho trabajo por hacer y nosotros estamos ya tan felices allí correteando porque para el otro está ya niquelado como los chorros del oro y es evidente que no son precisamente los criterios ministeriales los que nosotros seguimos para la adecuación o sea que por eso no será o sea que somos mano de obra barata sin ninguna duda pero me temo que cuando nos echen o nos vayamos tendrán que tirar el edificio no les va a valer luego evidentemente va a haber tensiones o sea eso en la medida en que planteamos un espacio autogestionado no hay una programación no hay un comisario al que tirarle de las orejas o que presente primero la la historia si hace alguien allí un vídeo con Naranjito pues no va a haber manera de que con Naranjito o con cara de ministra de cultura pues se va a hacer ¿sabes? entonces obviamente pues será una cuestión de prudencia de la misma gente que estamos dentro de ver en qué fregaos nos queremos meter y en qué momento nos queremos meter en cada fregao pero va a ser muy difícil que haya una mente un ente superior que lo controle porque de hecho no hay tal entonces va a haber que asumir ese riesgo como parte de la gracia del invento y si dura tres meses como si dura uno o sea estamos decididos a eso yo creo que el asunto de la tabacalera entre otras muchas cosas es cómo hacer de un bien público un bien colectivo es el para mí el debate más interesante no lo que se haga dentro sino cómo se haga dentro en el sentido si yo por lo nada que sé del procomún el procomún sería cómo gestionar por parte de una comunidad un recurso disponible aquí el recurso está y el problema es que es un recurso tan amplio que puede incluso masticarse para que sean muchos recursos y eso puede generar también muchas comunidades creo que ese va a ser o sea cuando vengan los problemas que vendrán o por no citar que ya han venido el asunto es que la comunidad tiene que defender ese procomún amenazado se descierra la tabacalera porque lo malo al no ser tuya y ya tener un propietario como todas las ocupas del mundo por otro lado pero tiene el conflicto grave de que dentro hay un fulano que chapa como si en cualquier ocupa el propietario durmiera en el quinto y tú salgas hasta el cuarto una cosa bastante extraña que yo creo que parte de la gente que se ha acercado a la tabacalera todavía no llega a concebir porque hay gente que directamente ya ha pasado a la fase 2 o incluso a la fase 3 donde no tienen ni que cruzarte con el segurata entonces te crees como que ha venido un ángel y te ha regalado la tabacalera para que tú hagas tú llenes la línea de puntos caldeirada jota aragonesa casteller o unas fotos acojonantes que van a cambiar el mundo claro el problema teniendo el recurso la cuestión es cómo generar una gestión que pueda hacerlo común y no solamente que no caiga rápidamente la tragedia de los comunes por un lado y por otro lado que no se atomice que para mí es el mayor problema tiene tal tamaño que tú puedes ir directamente a tu oficina de foto y nunca jamás ver a ningún otro ah que hay un pavo haciendo jotas como si se la machaca literalmente creo que eso de la autonomía que yo soy un defensor de la autonomía porque ya como no en la tabacalera ya hay familias si no vaya a la mierda de centro social autogestionario yo soy de los autónomos digo la autonomía puede generar comunidad o solamente la destruye ahora mismo está pasando yo no sé si es adelantar sobre acontecimientos pero lo que está pasando en los domingos de trabajo y los procesos de adecuación de hecho es eso o sea hay un porcentaje muy elevado de gente que nos incluyen varios autónomos que todavía no sabemos para qué coño estamos allí o qué vamos a hacer porque efectivamente no vamos a hacer jotas ni fotografías y entonces estás currando en lo que te acoplas y haciéndolo tan a gusto hay gente que sí que ha venido con una idea pues los skaters que hacen sus pistas de skate pero por ejemplo el otro día un skater que son los que más fama tienen de yo a lo mío pobrecillos bueno pues da igual pero un skater sin ir más lejos dijo yo soy informático como la mayoría de los skaters que no sé por qué razón son los informáticos que voy a meter aquí con nadie y entonces empezó el muchacho el mismo de su mecanismo a coordinarse con los informáticos de pedigree para organizar la otra área o sea yo creo que esos mecanismos de colusión y de mezcla de hecho están pasando de un modo relativamente orgánico y gozoso no de modo dirigido tal hay mecanismos mínimos como la cooperación el tercer punto de la tríada esta que vimos en la superasamblea que de hecho estipulan que tienes que que no puedes ir a tu bola sino que una vez al mes o cada dos meses estarás implicado en cosas y luego también de un modo muy orgánico está saliendo de cantidad de gente que hace cosas no todo el mundo tenemos la oportunidad de darle la chapa a alguien así como ahora vienes a las 7 de la tarde le das la chapa a 50 personas te escuchan dices paridas y tal entonces se ve que eso es un eso tiene su que entonces hay mucha gente que viene y dice yo es que sé hacer cosas con cuero podría enseñar a alguien por favor y entonces ayer vi un muchacho que hacía látigos de cuero y instrumentos sado y así y entonces le dijimos que estaría genial que hiciera un taller para niños claro herramientas sado infancia en fin cosas que al ministerio le van a encantar por otra parte y que no nos van a meter en problemas entonces pues el chico lo aceptó encantado y parece que esa de nuevo es una dinámica que no es difícil suscitar al revés puede ser difícil de parar entonces bueno esa será una luego como es muy posible que los problemas empiecen más pronto que tarde pues también se está generando una sensación de que el espacio no solamente se construye en común sino que habrá que defenderlo más pronto que tarde en común el hecho de que de que no hayamos aunque es cierto que hay gente que llega en fase 2 y se encuentra con el edificio ya sin mucha mierda precisamente los últimos que llegan se les manda al frente donde hay más mierda entonces los skaters o o los del parkour o los del kung fu o todo la o lo del teatro toda la gente que ha ido llegando en fase 2 avanzada les han mandado al patio a trabajar y el patio tenía un tomate que no veas entonces que más que menos va llegando y de hecho ese es el modelo es un modelo muy pro común en el sentido que es muy instituyente porque alguien en algún momento dijo ay pero aquí si todo el mundo puede pasar y entrar habrá un momento en que nos quedemos sin espacio yo claro pero tenemos 3.000 metros de fábrica y hay 25.000 o sea que en un momento dado a desalambrar como decían los clásicos desalambramos que hemos puesto nosotros los alambres y subimos para arriba que hay dos plantas arriba muy majas entonces bueno pues esa va a ser la dinámica instituyente y en ese sentido quien llegue más tarde pues aparte de trabajar o no en la barra o de dar clases de sado para niños pues seguramente seguramente se tenga que implicar en la colonización desbroce y desinsectación de la parte superior el problema que existe con esto que está muy bien lo de ganarse los galones es de puta madre como tú gánate los galones yo es que quiero gánate los galones y luego hablamos es de puta madre porque claro hace que todo el mundo se entere de lo que está haciendo o sea no se lo regalen ¿no? y eso es de puta madre pero también hablábamos en el grupo de autoconstrucción lo conflictivo que es que alguien se empodere de un espacio sin que se apodere de él que sería por tanto no hacerlo común ¿no? entonces estamos pensando hacer algún tipo de dinámica en la cual todas las actividades se pueden hacer en todos los espacios aunque sea absolutamente delirante entonces el skate se hace en la guardería la guardería se hace en la comida bueno la guardería que yo llamo con cierto desdén porque me gustaría que los niños invadieran toda la tabacalera y no tuvieran un ranchito chiquitito como el que tienen en cualquier otro sitio joder ya que tienen 30.000 metros cuadrados que corran por el patio y si aquí les pega un guadañazo porque está quitando malas hierbas pues oye problemas entre el de la guadaña y el niño ¿no? conmigo desde luego opino y por ejemplo ese tipo de dinámicas no se ven porque claro son tan absolutamente delirantes que se haga teatro dentro de la cocina pero no digo en la cafetería digo en la cocina y que hombre lo que sí que hemos hecho desde el principio y eso ha sido muy cuidadoso aunque no siempre se ha percibido por todos los los sectores tabacaleros es que de hecho no hay ascripciones del espacio a nadie los espacios se dividen de modo funcional he sido muy burdo contándolo pero es evidente que en un espacio de estas características como el que veis ahí en la imagen esta pues cabe gente cabe mucha gente y caben determinado tipo de actividades y en otros espacios caben otro tipo de actividades pero siempre hemos hablado por usos funcionales con criterios muy de actividades que generen ruido que usen máquinas pesadas y tal me da igual que recicles muebles que hagas esculturas que hagas marquitos para fotos pero todo eso tiene que suceder ahí y no solamente todo eso sino todo lo que nos podamos imaginar o pueda venir a acabar sucediendo con la generosidad de que si tú has despejado el espacio no es tuyo es para este uso determinado y ese uso lo puede tener cualquiera no sé si tiene sentido hacer teatro en la cocina pero lo que sí que tiene sentido es que cualquiera que quiere cocinar ahora tiene una cocina y cualquiera que quiera hacer teatro tiene una nave de teatro fantástica teatro y hay de hecho hay una dinámica que ilustra muy bien como yo entiendo que están funcionando las cosas como me gusta a mí que me gustaría que siguieran funcionando hay gente que hace teatro que descubrió la nave de teatro que es una sala cuadrada techos muy altos muy maja y tal y dijo aquí un teatro estaría genial y es verdad estaría genial y además consiguió que le regalaran 400 butacas del conde duque que las iban a tirar para llevarlas allí y entonces ya la teníamos la sala y las butacas pero entonces empezaron a aparecer otros usos susceptibles de desplegarse en ese sitio un taller de circo un gimnasio el parkour que se llama mil movidas la gente de teatro renunció a las butacas para que las demás actividades pudieran suceder ahí con lo cual se puede hacer teatro pero también se puede hacer otro montón de cosas o sea que ya no solamente no se ha hecho un uso restrictivo de espacios adscritos a colectivos determinados que ponen su cartel esto es mío y la pata de oso en la pared sino que encima adscriviéndolo a usos funcionales estamos intentando o trabajando para darle las máximas vueltas para que sirva para muchos más usos de los que podríamos restringir excepto cosas como las pistas de escalada que son pistas de escalada por ejemplo entonces eso se van al sótano la gente que pide un espacio muy restrictivo de uso normalmente se van al sótano a las mazmorras que lo son lo siento pero es que tenemos que continuar con las presentaciones como me gusta esto pero como a las nueve vamos a ir todos para allá o quien quiera venir a lo mejor allí puede continuar el debate seguramente entonces de hecho estáis invitados de verdad además a venir todos los días y a no salir de allí hacemos comida todos los días y no la comemos que es decir la comemos ese proceso y podéis venir a currar alegremente ¿vale? fui ya bueno muchas gracias pues bueno continuamos con la presentación de GIFINET creo que van a avalar Gabriel y Alejandro gracias vamos a ir esto no lo tenemos da igual no sé si van a avalar ¿lo enganchamos? sí por lo tanto oye que esta no bueno hola a todos vamos a intentar ser bastante breves porque esto se nos alarga mucho y las sillas son bastante incómodas Alejandro y yo venimos participando en un grupo que lo que intenta es crear redes abiertas libres y neutrales ¿vale? entonces la idea es que todo el mundo pueda tener en su casa un punto de acceso a una red que no esté controlada por un operador al uso como Telefónica Ono Yastel etcétera entonces este es un proyecto que ya ha habido ciertos amagos e intentos en el pasado aquí en Madrid hubo varios colectivos que intentaron ponerlo en marcha pero que no cuajó y en Cataluña llevan ya una temporada como cinco años con este proyecto y ya son nueve mil nodos conectados entonces ya empieza a tener un poco de peso y empieza a saltar el proyecto a distintas comunidades autónomas entonces bueno nos vimos un poco en la necesidad o con el deber aquí de empezar o continuar el proyecto que ya estaba en marcha y bueno creímos que podía ser un buen espacio para darle continuidad y bueno teníamos preparado un guión bastante escueto con cada uno de los puntos que vamos a hablar pero parece que a los demás no le apetece funcionar así a grandes rasgos os he contado lo que es Gifinet es un grupo de gente que lo que tiene son la necesidad es de conectarse a una red y bueno pues lo que hace es comprarse el material y conectarse entre ellos esto empezó en unos pueblos en Cataluña que no tenían conexión no llegaban las operadoras no salía rentable conectarse y lo que fue haciendo la gente es conectarse entre ellos la tecnología inalámbrica se abarra todo mucho y permitía conexiones de distancia y bueno llegar a esas zonas donde las operadoras no estaban llegando en cuanto al crecimiento tenemos unas gráficas donde sale el crecimiento de nodos y bueno se ve que es una cosa impresionante porque ves que es una gráfica exponencial y bueno a lo largo del tiempo pues vas viendo como aquello ha crecido y que realmente no estamos hablando de un procomún ficticio sino que es un proyecto que está ahí ya y es muy fácil sumarse o relativamente fácil sumarse no pues nada si más o menos nos lo sabemos o sea entonces ¿cuál es la idea? crear un grupo aquí en Media Lab para aprender cómo se hace esto ¿vale? qué cacharros me tengo que comprar cómo tengo que configurarlos y nada pues que alguien que haya documentación en condiciones para que cualquier persona que no sea un friki o alguien tecnológicamente apasionado pues pueda participar hasta ahora la documentación que hay en internet hemos detectado ahí un fallo porque está muy dispersa y no está bien organizada entonces en el grupo de GIFI Madrid estábamos intentando o queremos recopilar un poco la información y plantearla de una forma más fácil y más accesible ¿no? luego bueno hay unas cuantas actividades que anexas al proyecto de GIFI que están teniendo lugar ahora en Madrid entre ellas hay un máster de telecomunicaciones bueno un máster de redes inalámbricas en países en desarrollo entonces bueno lo da la R. Juan Carlos es un máster lo que viene siendo habitual de una universidad o sea una cosa un poco cerrada los contenidos no están online etc pero bueno con ellos hemos detectado que puede ser interesante colaborar esto sobre la marcha ¿no? lo que hemos hecho ha sido empezar a detectar actores que podrían estar interesados ¿no? personas que ya dicen bueno queremos participar ayúdame a poner un nodo ¿no? en principio son individuos separados pero luego también hay otro tipo de actores como asociaciones de vecinos etc etc aparte de esta actividad que bueno el máster luego han organizado unas prácticas que estuvieron bastante interesantes que lo que hacían era conectar Madrid con bueno Fuenlabrada con Toledo y Toledo con Cáceres entonces estuvo por aquí una eminencia de las redes inalámbricas que es hermano Pietro Semoli y bueno estuvo un día haciendo estas estas jornadas luego también se pasó por aquí a explicar la experiencia que tenía él en el campo de las redes inalámbricas porque bueno tiene un récord mundial de enlace de mayor distancia con redes inalámbricas igual sale por ahí sí y bueno aparte de esto va a haber unas jornadas de la semana que viene el viernes jueves y viernes creo que son en la red Juan Carlos sobre tecnologías bueno sobre las TIC tecnologías de información aplicadas al desarrollo humano todo lo que comentaba bueno tiene bastante que ver con lo que comentabas y bueno pues va a aparecer por aquí Ramón Roca que es el que empezó el proyecto de Gifinete en Cataluña hablará también hermano Pietro Semoli y bueno distintos actores que podría ser muy interesante que se juntaran allí por ejemplo no sé si conocéis la fundación CETIC esta gente está promoviendo el concurso que hubo hace poco del Abre Datos que también van a presentar aquí en junio y bueno luego vienen haciendo temas muy interesantes sobre web semántica y bueno son unos cracks y bueno aparte de esto aquí el amigo Alex estuvo en unas jornadas que hubo en Cataluña que fueron el SACS que son unas quedas anuales que organiza la gente de Gifinete bueno perdona he explicado tú bueno estuve en el SACS el SACS son las iniciales de Salud Amor y Sarsa Salud Amor y Red y es un encuentro que se suele hacer cada año cada dos años y es básicamente para que las distintas comunidades e individuos que están en la comunidad de Gifinete se vean las caras comenten novedades también gente que está interesada pero por lo que sea encuentra la página web bastante caótica o bueno quiere tener una experiencia digamos más cara a cara comentamos un montón de cosas bueno en este SACS en especial se habló de administraciones aspectos legales servicios de la red resolución de nombres voz IP hicieron una presentación utilizando voz IP con un chico que llamaba desde Valencia hasta allí estábamos en Pineda al norte de Barcelona recomendaciones para instaladores porque claro todo esto de Gifinete es libre y gratuito no se cobra por el uso pero hay gente alguien tiene que subirse a la azotea a montarlo entonces bueno pues hay instaladores generalmente gente que ya instala antenas que dice bueno oye pues me interesa instalar estos aparatos la gente los contrata y bueno pues los instala entonces también hubo una serie de recomendaciones para instaladores se estuvo hablando de fibra óptica Gifinete ahí en Cataluña pues están tirando fibra óptica por GUR por BIC y por otros pueblos también están tratando de negociar con la Generalitat Catalana para que permita el uso de la fibra pública e incluso el objetivo es conectar masías que están en el campo directamente al punto neutro de Cataluña que es el Catnix también se habló de seguridad y de mejorar la gestión en los servidores de Gifinete tanto técnicamente como en la apariencia bueno no sé si alguna vez habéis visto la página pero es bastante es un poco si si quieres enseñarles el mapa que ah el mapa si porque uno de los objetivos es conseguir bueno esto a ver que va un poquito lento si bueno le voy a dar espérate uy a ver que con una mano a ver como se hace esto este es ah dice es el de Cataluña vale vale bueno no tampoco hay mucho problema pero ahí tienen una serie de herramientas que te ayudan a a definir tu nodo y bueno por ejemplo te marcan si hay línea de vista de visión entre el punto donde vas a conectarte y la otra persona porque es muy importante que haya una línea de visión directa que no haya edificios ni montañas entonces tiene una serie de herramientas como por ejemplo este mapa que te va mostrando pues todos los nodos que hay montados y bueno puedes ver rápidamente el crecimiento tiene una animación que te va mostrando a lo largo de los años como ha ido aumentando no sé dónde está ahora no hay problema tampoco bueno vamos a hablar un poco de lo que hemos estado haciendo aquí en Madrid para tratar de que la comunidad el grupo aquí en Madrid se vaya consolidando estamos montando un blog que es el que a ver uy esto no es espérate así que buscándolo sí bueno estamos montando este blog vamos reflejando las actividades que vamos haciendo pero también vamos incorporando materiales documentación porque básicamente lo que lo que vemos que es muy importante en todo esto de la tecnología y en caso particular de las redes inalámbricas es que todo esté muy documentado para pues hacer el saber o sea socializarlo y no solo documentado en el sentido de una documentación relativamente técnica sino que esa documentación lo suyo es que luego se podría transmitir adecuadamente a la gente que ni le va ni le viene bueno en principio ni le va ni le viene o sea que sepan que problemas puede haber y por qué necesito yo esto y una cosa interesante que hablaba Antonio es lo de los procomunes ¿cuándo se detecta un procomún? pues cuando está amenazado normalmente y dices tal ahí están solo hay agua mineral y bueno hace poco hubo unas declaraciones que salió un poco el tiesto no sé si fue el presidente o no sí bueno de Telefónica que venía que venía un poco pero fíjate como aunque se le haya ido lo tienen ahí y lo están pensando entonces es un ataque directo pues tu ADSL directamente o sea ahora voy a buscar y va a salir otra compañía que yo no quiero o voy a tener preferencias sobre entonces unas ventajas que hemos adquirido y que tenemos que ser conscientes ¿no? hasta que no se ven atacadas pues yo eso igual tampoco era muy consciente ¿no? entonces cuando se habla de red abierta libre y neutral cada uno de los puntos merece la pena un poco de reflexión bueno aparte del blog claro hemos ido haciendo y la participación en estas actividades externas pues hemos ido haciendo unas actividades oficialmente de forma mensual en algunos casos incluso hemos llegado a hacerlas de forma semanal los sábados por la mañana y además desgraciadamente sí desgraciadamente para quien tenga el sábado para descansar y además hemos montado un nodo aquí en Media Lab que tiene pues un par de antenas una para conectar otro nodo y otra para que la gente de los alrededores se conecte y la idea es que bueno este es el modelo de en otro nodo igualmente poner una antena para que la gente de los alrededores se conecte y otra antena tanto para conectarse con el nodo anterior como para conectarse con otros lo siento bueno la idea traducción la idea es que pues crear un espacio de trabajo de experimentación yo no había tenido ocasión de trabajar con cacharros de estos y entonces bueno pues crear un espacio de experimentación para poder ir aprendiendo y el conocimiento que se vaya desarrollando aquí pues ir documentándolo y poderlo que la gente pueda venir a talleres se verá si se puede plantear algún taller si hay posibilidad y bueno pues seguiré haciendo actividades que parecen interesantes bueno pues para terminar Rubén y Lleiron nos van a contar cómo van a plantear el proyecto de empresas del Procomún ¿qué te haces? si te haces no tendremos nada pero no tendremos nada por favor no tendremos nada no tendremos nada en el cráneo bueno en el cráneo no tendremos nada por favor por favor no tendremos nada espera que no pillo ahora Gracias. Vamos a ir muy breve porque casi no tenemos mucho que contar ahora mismo. Así que creo que es la razón principal por la que vamos a ser breves. Como seguramente más o menos ya sabéis, estamos con la investigación Empresas del Procomún, en la que queríamos ver los puntos de relación que hay entre formas empresariales y todo esto del Procomún que estamos viendo. Es decir, qué tipo de modelos de negocio, qué tipo de formas de organización, qué tipo de economías pueden surgir dentro de… empezamos mirando todo el tema de las industrias creativas, pero cada vez se está abriendo más el panorama de lo que estamos mirando. Y bueno, por un lado estaba eso, por otro lado estaba la cuestión de que era una investigación abierta. En este sentido, pues, empieza gente a proponernos participar, colaborar, gente desde aquí, desde Madrid, gente en Barcelona, gente en Sevilla, gente en Bilbao. Y entonces, pues, se nos antoja que es un poco complicado organizar muchos cerebros con objetivos diferentes, con opciones de Procomún diferentes, con gente que quiere ver cosas más micro, es decir, que les interesa específicamente modelos de funcionamiento de empresas, gente que tiene un interés como más transversal de ver qué es esto la economía del Procomún, qué tipo de economías o qué tipo de modelos económicos pueden salir de todo esto. Gente que le interesa, pues, verlo solo en su ciudad o en su barrio o en un área específica de trabajo. Y entonces, llegamos a un momento en que entre eso y que no teníamos una financiación clara del proyecto, pues, nos paralizamos un poco. Lo del dinero siempre ayuda a motivar a uno, ya que las cosas puedan ser como un poco más rápidas y fáciles, y lo otro, pues, es un bloqueo conceptual que entre todas y todas vamos resolviendo poco a poco, que eso no hace falta tanto dinero para hacerlo, es más como buena voluntad y capacidad de inventiva. Y, básicamente, como que estuvimos dándole vueltas así hace un par de semanas a esto, y ahora venimos a contar un poco lo que hemos pensado. Vale. Bueno, como veis, ni decimos qué es esto las empresas del Procomún, o sea, lo damos por hecho, que, o sea, ya hemos hecho algunas sesiones explicando, contextualizándolo, etc., y creo que sería como redundante, tampoco decimos nuestros nombres ni quiénes somos, parece, casi casi no se nota que Llero no ha dormido hoy, pero, de alguna manera, el tema que nos ha circulado por la cabeza todo el rato es eso, cómo construir una metodología colectiva de investigación, es decir, cómo hacemos para hacer una metodología de investigación colectiva. Entonces, teniendo entrevistas con gente, con algunos de los que estáis aquí, conversaciones más o menos formales o informales, también en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona, y hemos aprovechado para hablar con gente que está próxima a lo que pensamos es este tipo de práctica, entendiendo la empresa como algo bastante amplio, no solo, como hemos dicho más de una vez, como una entidad jurídica que la dote para ser empresa, hemos ido viendo eso, diferentes intereses y, al final, lo que hemos pensado, lo mejor que podíamos hacer, era a través de una serie de, una cosa que, de manera muy poco sofisticada, hemos llamado informes, ¿no?, es decir, que cada, un neologismo, ¿no?, informes, lo voy a introducir hoy, es un neologismo, que es informes, y quiere decir que cada grupo o cada iniciativa concreta que tenga un interés en un sector específico, ya sea el musical, el desarrollo de software, una problemática específica, como el cómo, de repente, la ética de la propia empresa, la filosofía de la propia empresa puede tener que lidiar con la sostenibilidad de la misma empresa, o un interés más histórico, es decir, cómo podemos pensar, pues eso, la economía política del Procomún e introducir una lógica empresarial, o cómo pensar nuevos modelos de empresarialidad, una palabra complicada, pero que parece ser que existe empresarialidad, por ejemplo, en un centro social, ¿no?, es decir, cómo hacer que un trabajo cooperativo que tiene un impacto en el territorio y que cuenta con cierta autonomía pueda tener un sustento económico por la propia labor que está realizando, pues todo eso, que sean informes que puedan tener un output con un dispositivo diferente, es decir, no estamos hablando de informes textuales, ¿no?, es decir, pueden ser tanto vídeos como texto, como, no sé, es decir, pueden haber muchas formas de acercarse a ese caso concreto de estudio. Por un lado estaría esto, los informes, ¿no?, que pueden ser, como decía ayer, o más micro o más macro, o más de un contexto local o sectorial, etc. Todo esto que estoy comentando, esa forma de acercarse a cada informe, serían diferentes variables que también estaría bien negociarlas, es decir, la última vez que hablamos de la metodología, la última sesión, había problemas con pensar las empresas dentro de un sector, ¿no?, es decir, que alguien haga un informe de empresas del sector musical o del sector del desarrollo de software, etc. Para nosotros es una variable útil, o sea, creemos que es una variable, seguimos pensando que es una variable útil, pero también se han de negociar, es decir, negociar un poco el tipo de etiquetas que vamos a generar. Esos informes y esas variables irán generando un archivo de contenidos que creemos que será lo más interesante, y de esto va a ser un poco el repositorio que vamos a ir generando, en la que puede haber tanto, pues, resúmenes de libros, entrevistas a empresas que nos expliquen cómo funcionan, cuál es su modelo, qué tipo de impacto tienen, cuál es su relación o cómo creen ellos que se relacionan con el procomún, y todo eso será subiendo a una web en la que entendemos lo que cada uno puede hacer en un contexto determinado, esas entrevistas que puede hacer, ese análisis de ese libro, esas conclusiones después de un grupo de lectura, etc., pueden servir al resto, ¿no? Por ejemplo, nosotras, en nuestras limitaciones ahora mismo, hemos hecho varias entrevistas, hemos aprovechado algunos viajes para hacer algunas entrevistas a modelos que nos parecen interesantes, y ahora, por ejemplo, en nuestra estancia en Madrid vamos a entrevistar a Basurama, a Dafne, a Traficantes de Sueños, y también serán parte de ese repositorio, ¿no?, y, por ejemplo, nuestro interés en las empresas del procomún tiene que ver más con una visión, digamos, macro, ¿no?, es decir, el ver cómo ciertas prácticas de nueva empresa o de pensar la empresa desde otro lugar que se están dando aquí, se pueden estar dando en otro lugar, ¿no? Pero, como decía, puede haber gente que esto le interese un pimiento y que lo que le interese más es ver cómo están funcionando empresas de un sector parecido que trabajan en Madrid, ¿no?, y solo en Madrid, y ver ese, no sé, si es posible esa transferencia de know-how entre estructuras empresariales de un contexto determinado. Por ejemplo, este es el caso de Amasté. Amasté es una empresa cultural de Bilbao que nos propuso y una alianza con este marco de las empresas del procomún, pero de manera muy concreta sobre empresas que estén en el País Vasco y que trabajan en la economía social. Entonces, lo que hemos hecho es aceptar la alianza, decir, sí, sí, es interesante esto. Va a haber, ellos están trabajando con un nuevo centro de innovación social que, si no recuerdo más, se llama Volueta, y, a lo mejor digo Volueta porque es algún jugador del Atleti, pero yo creo que se llama Volueta, el centro, mi cabeza me dice que se llama Volueta, y entonces va a haber un trabajo así de talleres, del que también vamos a extraer bastante información de ese tipo de estructuras, de prácticas, de iniciativas cercanas a la economía social y serán parte de ese archivo, de ese repositorio, etc. También entendemos que hay que negociar en este tipo de alianzas que parte de ese presupuesto pueda ser liberado para generar ese archivo, por ejemplo, esa web, esa herramienta común que, como coordinadores del proyecto, IP, como coordinadores del proyecto, creo que tenemos cierta responsabilidad en cubrirlas, es decir, que de alguna manera se van saliendo cosas que, aparte de generar un repositorio de entrevistas, etc., puedan pagar los recursos que estamos utilizando, pues obviamente es una responsabilidad que nos hemos tomado para llevarlo a cabo. Entonces, como esto es una investigación en movimiento y tampoco está cerrada ni definida, pues de repente estamos hablando de esto hace media hora o una hora o dos y ahora, es que esto se ha alargado un poco, ¿no? Con Daphne hablábamos de esta cosa de qué es este archivo o qué podría ser este archivo y tal, y hemos tenido una conversación como muy interesante y por eso ya las invito a reflexionar. ¿Cómo pasar de lo informal a lo formal? Pues creo que hemos empezado a hablar de que… sé lo que quiero decir, que una investigación así, voy a ir más al grano, una investigación así nos puede proveer de una web con un montón de entrevistas y muchas cosas y posiblemente el resultado final sea un libro o varios libros si se han hecho varias entrevistas, si ha habido varios grupos investigadores. Entonces, como persona que no soy profesional de las investigaciones, que trabajo en informática, aunque me guste estar al día, sobre todo cuando soy investigada, te encuentras con el problema de que o te lees todo el bruto de todas las entrevistas que se hicieron para entender cómo el grupo investigador ha llegado a la conclusión del libro, o como mínimo te lees el libro, pero la pila del libro para leer va creciendo y no solo es problema mío personal, sino que el libro, a pesar de que sea copylez, no es un producto modificable. O sea, el libro es un formato acabado. Se acaba el libro y punto. Y vale, puedo editar el libro y añadir una entrevista más, pero no. Entonces, nos encontramos con el problema de cómo elaborar y comunicar ideas complejas en formatos que permitan añadir capas, continuar, que sigan viviendo, creciendo, ¿no? Y esa era la conversación. Ahora, Carolina se lo va a explicar mejor. Así yo. Si te había dejado hablar, justamente para no hablar yo. Es que después de cuatro horas aquí, la verdad, me siento un poco empanada. Entonces, el problema ya lo ha planteado Marga, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder dejar en herencia ese trabajo que se va haciendo y que alguien pueda continuar a partir de donde lo hemos dejado? Cogiendo todo o parte o, bueno, si es nada, da igual, ¿no? Pero, y una de las... Claro, empezamos a pensar y empezamos a decir, claro, meternos en temas ya complejos que cada vez se hablan más, que cada vez están más a la orden del día, pero tampoco están resultando del todo, ¿no? Como la semántica, como dotar de semántica a la web, como ser capaces de buscar... He empezado a hablar de que... Sé lo que quiero decir, ¿eh? Que una investigación así... Voy a ir más al grano. Una investigación así nos puede proveer de una web con un montón de entrevistas y muchas cosas y posiblemente el resultado final sea un libro o varios libros si se han hecho varias entrevistas, ¿no? Si ha habido varios grupos investigadores. Entonces, como persona que no soy profesional de las investigaciones, que trabajo en informática, aunque me guste estar al día de... Sobre todo cuando soy investigada, te encuentras con el problema de que o te lees todo el bruto de todas las entrevistas que se hicieron para entender cómo el grupo investigador ha llegado a la conclusión del libro o, como mínimo, te lees el libro. Pero la pila del libro para leer va creciendo y no solo es problema mío personal, sino que el libro, a pesar de que sea copilet, no es un producto modificable. O sea, el libro es un formato acabado. O sea, acaba el libro y punto. Y vale, puedo editar el libro y añadir una entrevista más, pero no. Entonces, nos encontramos con el... Ya generalizando. Nos encontramos con el problema de cómo elaborar y comunicar ideas complejas en formatos que permitan añadir capas, continuar, que sigan viviendo, creciendo. Y esa era la conversación. Ahora Carolina se lo va a explicar mejor. ¿Así yo? Si te había dejado hablar, justamente para no hablar yo. Es que después de cuatro horas aquí, la verdad, me siento un poco empanada. Entonces, el problema ya lo ha planteado Marga. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder dejar en herencia ese trabajo que se va haciendo y que alguien pueda continuar a partir de donde lo hemos dejado? Claro, cogiendo todo o parte o, bueno, si es nada, da igual, ¿no? Pero... Y una de las... Claro, empezamos a pensar y empezamos a decir... Claro, meternos en temas ya complejos, que cada vez se hablan más, que cada vez están más a la orden del día, pero tampoco están resultando del todo, ¿no? Como la semántica, como dotar de semántica a la web, como ser capaces de buscar por conceptos, el crear los mapas conceptuales, que por eso le preguntaba antes a Juan, cuando él lo ha mencionado como parte del resultado también del proyecto que están haciendo, digo, mira qué casualidad. Esto justo lo habíamos hablado hace media hora, de que es un formato que podía funcionar, ¿no? Pero a su vez tiene otra problemática, que cuando lo que se habla es de un repositorio, porque cuando eres tú el que haces el proyecto, si haces tú el mapa conceptual, bueno, me parece ya complejo de por sí, pero igual es más acotable. Cuando hablas de un proyecto como esta investigación, con un repositorio abierto y posibles varias interpretaciones, sería generar mapas conceptuales, pero igual no solo los mapas, sino el cómo los construyo, ¿no? O sea, ir un poco más allá, ¿no? Entonces, a mí, así, a modo pedrada, sin tener ni idea más allá de la teoría, de cómo se pueden pensar estas cosas, yo le decía a Marga, pues, igual hay que pensar como en términos de gramáticas, de pensar una serie de reglas comunes para que podamos entender los mapas que hablan más o menos de lo mismo y los podamos identificar, ¿no? Y los podamos construir y luego modificar, porque, claro, en mapa conceptual, en cierta a mí me pasa lo mismo, ¿no? Si no entiendo cómo está hecho, pues lo veo y, vale, puedo añadir una bolita al lado que diga... Y esta es otra posibilidad más, ¿no? Como una rama al árbol, aunque en vez de árbol sea un grafo. Pero igual es un ejercicio de... Que, claro, es una capacitación más de crear esas reglas de comunicación, ¿no? A través de, entre comillas, un vocabulario concreto que igual podemos definir entre todos porque sí es común, porque estamos hablando de procomún, porque estamos hablando de economía, porque estamos hablando de, igual, economía social o un añadido social, porque estamos hablando de cultura, porque igual estamos hablando de software libre o de modelos del software libre. Entonces, en torno a un vocabulario que tendríamos que poner en común, que ahí la propuesta que estabas comentando de, así, de inicio, crear como una... Bueno, la entrada en la Wikipedia de lo que es el procomún, las diferentes acepciones y tal, como un inicio, podría ser una buena idea. Y tener la web como un reto para crear eso, ¿no? Ya tenemos mucho material, ya tenemos varia gente, ya tenemos conceptos comunes, como los articulamos para darles una serie de reglas, ¿no? y que sean entendibles los mapas y generables por otros, más allá de añadir bolitas sistemáticamente o las relaciones. De todas maneras, me parece que hemos hablado así, muy frejamente, y es un tema que yo creo que es complejo y que tampoco... O sea, que no tengo... O sea, que por eso, cuando antes Juan lo ha dicho, digo, joder, pues, a ver si han pensado ellos ya antes algo y podemos partir de algún sitio para pensar en esta parte, que aparte de cómo resulta la investigación en sí, creo que como ejercicio de cómo transmitir la información en un mundo que cambia tanto, tan rápido, que genera tanto material, tan continuamente, que es que o empezamos a hacer una capa de abstracción mayor o como nos tenemos que leer toda la piedra de libros y ya con los digitales ya te mueres porque ya como las PDFs allí a... Venga, hay este también y el otro y quinetas páginas y ole. ¿No? No colgamos las libras. Sí. Exacto. He creído entender que el problema al que os estáis enfrentando es uno que yo ya, en su momento, me enfrenté y que yo ya tengo resuelto. Os cuento cómo lo hago yo. Vamos a ver. Yo funciono con un sistema que es Restructured Text. ¿Vale? Es el sistema con, además, la documentación del software ya ha resuelto este problema porque a cada versión nueva que se hace de software hay que incorporarle precisamente una gramática, hay que incorporarle unos mapas conceptuales y hay que incorporarle también unas modificaciones sobre lo que existe anterior. Y, además, hay que hacer unas diferencias con respecto a cuál es lo nuevo que se incorpora y cuál es lo viejo que se quita, etcétera, etcétera. Y, además, hay que ir siempre documentando cómo es la dinámica del propio texto. Entonces, yo funciono con un sistema que se llama Restructured Text, que es precisamente el que utiliza Python para documentar la documentación del software. ¿Vale? Y luego los gráficos los puedes hacer fundamentalmente con GraphVis, en el cual te permite absolutamente todo tipo de árboles, todo tipo de grafos, grafos unidireccionales, grafos bidireccionales. No son sistemas difíciles. Y, luego, sobre Restructured Text, lo genero, una vez que he escrito Restructured Text, lo que hago es lo genero con un programa que se llama Sphinx, que lo que te hace es o te genera el PDF o te genera ya el sitio de la web, o sea, la propia web. Ya te genera el HTML y, si tenéis un ordenador ahí, por ejemplo, podéis entrar, por favor, en doc.python.org. No sé si es doc o es docs o pon Python docs, buscas Python docs, Python, Python, P-I-T-H-O-N. ¿Docs así? Sí, así. Bueno, es Python con P-Y. Python P-Y. Exacto, como ponen Python. O sea, es P-Y-T-H-O-N. Python docs. Vale, le das ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes Python Documentation Index, S. Entonces, esto, esto va a ser lo anterior, esto no va a ser, va a haber documentation, espérate, mejor voy ahí, que yo sé dónde está. Mira, current docs. Current docs. Esto, esto es Sphinx. Entonces, te genera este tipo de documentación y entonces tienes además el acceso, ves, aquí tienes todas las versiones, con lo cual te estás haciendo todas las diferencias. El What's New en vez de ese vamos a buscar uno que sea Library Reference y te permite también, cuando tienes que necesitar una gramática, lo que es un glosario. Entonces, al final tú tendrías un glosario. Bueno, pues esto de aquí, que veis que está tan mono y que está tan bonito, simplemente se escribe de esta manera. Entonces, es un sistema tremendamente sencillo, ex texto plano, y esto lo que haces es, lo chequeas contra un repositorio común, si hay varias personas que lo que están haciendo es, están trabajando contra ese repositorio, tú ya lo que tienes es las diferencias de versiones y qué es lo que cada uno va agregando al repositorio. Entonces, ahí puedes utilizar un git o subversion, que fue lo que te mandé el otro día. Entonces, yo lo resuelto de esa manera y a mí me funciona maravillosamente bien. Yo creo que a lo que nos referíamos como problemática no eran herramientas, que al fin de cuentas son árboles, son una estructura de árbol, es una... Claro, pero el problema no es que exista el software que me represente algo, sino que yo defina cómo quiero representar lo que tengo en la cabeza. No es la herramienta, sino yo quiero hacer tal, pero cómo voy a representar la idea que tengo en la cabeza, cómo saco de la cabeza una serie... Es que no te entiendo. Lo que dices, o sea, por lo que sacas mediante teclado o cómo... A ver si nos explicamos mejor. Si hacemos este repositorio y nos devanamos mucho, 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 mucho entre todas, muchos días, posiblemente a lo más que lleguemos en web sea a una lista de palabras clave. Como ya, como el sumum. Pero con palabras clave no podemos definir las ideas y el conocimiento generado en una investigación, porque no son suficientes. A ver, yo... Si puedo intervenir. Esto es un libro. Sí, yo creo que... Claro, pero no queremos el libro. Bueno, pero te puedes hacer un abstracto, claro, te haces un glosario, o sea, hay cosas que se resuelven... Pero es que no hablamos de herramientas. No estamos hablando de herramientas. Y el problema son las herramientas. La resolución conceptual es la misma y para un problema de un asunto procomún, que para la documentación de un proyecto de software libre, que para cualquier otra cosa. O sea, el hecho de que entre el elemento procomún en la ecuación no varía que son problemas que no son nuevos. Es la diferencia entre las relaciones o entre el buscador y la semántica. ¿Por qué no hay buscadores conceptuales o con capacidad de entender lo que una persona está buscando en su lenguaje natural? Y ese es un problema. Y eso no hay herramientas en este momento que lo resuelvan. Pero ahí... Y entonces, ese es el... ¿Sale de la ecuación de... No, es la ecuación que estamos planteando, la que queremos resolver? Y... A parte de ver las herramientas, que es una parte que... Pero a mí, incluso... De alguna manera, hasta... Me dan un poco más igual, si no es... ¿Cómo construimos esa semántica de forma colectiva colectiva grupos que igual no están trabajando simultáneamente, ¿no? Sino asimétricamente. Porque ellos tienen un rumbo no sé qué, los de no sé dónde no sé qué, los que estemos aquí en otra... ¿No? O sea, el problema es otro, que no es la... No es... Entonces, no he entendido nada. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Documentar? ¿No documentar? ¿Qué queréis hacer? Es que no, no, no. Perdóname, porque no lo he entendido. Entonces, sí, yo te he enseñado esto porque a mí esto me ha resuelto un problema que tenía sobre conceptos, sobre glosarios y sobre mapas informacionales y sobre elementos que podían ser o bien a través de unos sistemas troncales y luego ramificaciones o el problema que tenía era que tenían que ser recursivos. Y esto me lo ha resuelto. Todo esto me lo ha resuelto. Pero tú ya tenías... Perdóname, porque entonces no te he entendido. La semántica va implícita. La semántica va implícita en la documentación. Luego, conforme... Pero las máquinas no lo entienden. Ya, ya, pero bueno. Pero eso ocurre aquí y ocurre en Silicon Valley y nosotros estamos haciendo un buscador y no le podemos enseñar a la máquina a entender nuestras palabras. Y si alguien le enseña, pues posiblemente sean unos tíos que viven en Silicon Valley y tienen millones para invertir. Nosotros lo que podemos hacer es coger problemas parecidos y a examinar qué soluciones se les han dado. Y no... O sea, son soluciones súper bestias. O sea, son soluciones que cuando tú todavía no le has visto los dientes al lobo del problema y hay alguien por ahí que ha desarrollado un software libre de visualización de datos, tagificación, glosarización... Claro, pero yo creo que un poco el... A ver, plantea de otra manera. Tenemos ahí una bestialidad de información. Y yo, que llego de repente a esa página y digo, ojo, esto me suena que a mí me puede interesar. Y yo tengo una pregunta concreta. Entonces, esa página, ¿cómo me da la información? ¿Cómo me da, por así decirlo, las respuestas? Que no sea una cadena de palabras... Que volvemos a las palabras clave. Si yo organizo una serie para las palabras clave que tienen una relación con los artículos, que no sé qué. Pero digamos que yo creo que son investigaciones que vayan como más allá. Como que aparte de las palabras clave hay una serie de relaciones. ¿Cómo relaciono yo? No sé. Es que tampoco lo tengo así aterrizado. Es una conversación. Claro, ahí ya existen un montón de modelos, ¿no? De categorización, de puesta de templates, tagificación y las nubes de tags que están súper de moda solucionan un montón de cosas. Pero la cuestión es, ¿cómo defino que una palabra que yo puedo entender es sinónimo de otra palabra que está en esa web? ¿Cómo defino... O sea, ¿cómo creo...? Ahora tenemos ese problema, ¿no? De que las máquinas no entienden eso. La solución rudimentaria que se le da en todos lados es poner los dos tags. ¿Sabes? Open source y free software. Pues le ponen las dos cosas y así... Como lo pongamos eso como sinónimo, vamos, vale. Sí, o vamos, es por poner un ejemplo, te voy a decir. Sí, sí, vale, vale. La parte de los procesos colaborativos de gestión de la información. Es decir, que estamos hablando de que... Espera. De que tú estás buscando en Google y quizá tampoco he entendido muy bien las necesidades que tenéis, pero tú estás buscando en Google y siempre buscamos en el mismo sitio, pero tú te vas a Google Directories, o sea, los directores de Google y eso es gente como tú y como yo, como todos los que estamos aquí, que ha ido categorizando la información de una forma humana. Es decir, donde no está la máquina está el humano para precisamente hacer esas categorías que ahora no están nada de moda porque ahora lo que está de moda son los tags y ya está, ¿no? Es decir, incluyendo meta información sobre la información que estaba ahí, hecha por humano. Entonces, yo estoy con vosotras en el sentido de que hay que hacer procesos colaborativos que sean casi inconscientes para que la gente de esa forma inconsciente y usando la información ya la esté categorizando, ¿no? Sería un poco la solución de automatizar los procesos humanos para esto. Somos todos, no sé. La máquina no lo va a hacer porque la máquina no nos entiende, somos un poco raros para que no nos entienda la máquina. Es que yo creo, bueno, es un poco lo que está diciendo, es que lo que estáis planteando, yo creo que la respuesta es simplemente no se puede. O sea, una máquina, quiero decir que en el sentido de que el que se enfrenta a ese, o sea, en la medida que los investigadores primero generen esa capa de material en bruto, digamos, imaginaros entrevistas, artículos, etcétera, y sobre esa capa después generen otra información fruto de su investigación que pueden ser análisis de esa información, glosarios, todo lo que vosotros estáis diciendo. O sea, en la medida que enriquezcan el sitio con análisis de la información, con categorización, con las herramientas que sea y que lo hagan bien, cuando alguien llega allí y quiera plantear una pregunta, tendrá más fácil encontrar la respuesta. Pero claro, parte del esfuerzo importante va a ser del humano que se interesa por el tema. O sea, ese automatismo no lo veo por ninguna... Yo no sé si lo que estáis precisamente buscando es, o sea, típico que haces un wiki y te quedas corto porque no tienes categorías, ¿no? Eso es un poco la historia para entenderos. Es que igual no tiene que ser automático. No, no, es que ¿por qué te lo planteo? Porque existe también la solución que es el Resource Description Framework, el RDF, que es precisamente el funcionamiento de la web semántica y entonces ahí lo que tenéis que utilizar es proteger, crear una ontología, generar toda la tabla de los RDFs que tenéis que generar y luego sobre esa, esas serían las categorías y ahí lo que ya defines es, o bien mediante un sistema que se llama OWL o un sistema que se llama SCOS, tienes que generar cualquiera de las interrelaciones que tú consideres entre los conceptos. Por ejemplo, si animal es más estricto que mamífero, si mamífero es más estricto que... Y entonces ahí la tienes que interrelacionar cuáles serían los sinónimos, cuáles serían los antónimos, o sea, el I, O o el también y luego las relaciones, por ejemplo, pues si es blanco no puede ser negro. Entonces, ahí ya eso sí que te permite establecer relaciones de tipo lógico entre todos los conceptos, pero claro, para eso ya lo que nos estamos metiendo es en que lo que tienes que generar son webs en las cuales tienes que, precisamente, los conceptos, meterlos dentro de unos tags serían los RDFAs, que es un poco el sistema más sencillo que existe actualmente y que todo tendría que ser definición de un sujeto, un predicado y un objeto. Y entonces, tienes que categorizar toda la información con el sujeto, con el predicado y el objeto y cada uno de ellos corresponde a una página web determinada. Ahí sí, yo creo que con esa herramienta sí se puede. Ahora. Claro, es un poco tarde, pero simplemente, bueno, o mía, mi llamado era que decir que entre una web con un bruto de entrevistas y un libro no hay una correspondencia y quizá en el año 2010 la gente que investiga puede empezar a plantearse, hacer cosas así que son mucho más, que pueden crecer y relacionarse con otras mucho más que un libro, que simplemente con hacer el libro copylef nos quedamos tan anchos pero que el libro es del siglo XV y que el conocimiento se puede enfocar sin despreciar a los libros y simplemente era... Perdona que te interrumpa un poquillo. Yo lo que veo es que meterte en ese berenjenal es la hostia. O sea, te has desfondado, no has conseguido nada, tienes cero datos y una estructura de datos del vellón y te desfondas. Es mucho trabajo para conseguir el primer resultado en el estado actual.